Atro el Bocario Era Midgar Y Angel del AngelCast en Los Inmamables Un chopalurdo mamoncito disfuncional Con la actuación especial de Vega El Hipster del Universo Y ahora queda con ustedes El vasallo del capitalismo Corea Lan Gracias, gracias Esto no es Deporte B Esto es Los Inmamables No mames, no respetan culeros No mames Hace un ratito culas Un ratito nada más Este, gracias a ya Plasma Onion Un beso Espero que estés bien amigo Este, pues si, no, estoy cabrón Gracias Saluda a Pit Pachucó Lo que te la pases bien carnal Deja tu comentario acá para ponerlo acá en pantalla Para que te veamos Te leamos amigo Dice Me ven bromeando pero estoy emocionalmente destruido Está culero, ¿no? O sea, bueno Digo, es que se está yendo Se nos está desmoronando nuestra infancia En forma de héroes de la infancia O sea, hace cuánto falleció Jesús Barrero Que era la voz de De sella de Pegasio Que dice Plasma Onion le aventó 30 monedas a Corazón Alegre Salganse del internet Quiero metamorfosearme solo Que bonito Gran momento El Ferchok le aventó 30 monedas a Corazón Alegre Va a dar su pronóstico de la selección para mañana O va a hablar del Chequito Breve ¡México! No mames Estoy muy emocionado por la selección amigos Estoy trepado En la En la En la selegneta ¿Cómo sería? No, en la tricicleta En la tricicleta Estoy trepadísimo ahorita Estoy en ese pedo Este, ¿cómo se llama? Yo espero que mañana haga Un gran papel Este Cabrón No, no, ni siquiera existía ese pedo O sea, los drones Ahorita ya están súper Pero te estoy hablando hace como 6 años Hablaba de ese pedo El Ferchok le aventó 30 monedas a Corazón Alegre ¿Crees que la selección tenga un tercer lugar como el Checo o es mucho pedir? Oh, no mames ¿Qué te pasa, güey? Sí Acá ahora me salió a menudo aquí ¿Qué pedo? A la verga Este O sea, era Es una mamada que se va a encantar Evidentemente esto es porque Josep Blatter recibía muchísimo Muchísimo dinero Para designar Este ¿Cómo se llama? Designar sedes para Mundial Putero dinero Pero si me preguntan a mí Era para que Infantino Llegando a él dijera ¿Saben qué? A la verga El fútbol es primero El balón no se mancha Diría el pelusa Diría el Diría Maradona Así no Después de eso Exactamente Y Era para que Este Infantino Y era dicho ¿Saben qué? A la verga Vamos a pagarle A Qatar Que chingue a su madre Y vamos a hacerlo En Europa Y se acabó O en América Ya se acabó A la verga Nos quitamos de pendejadas Nos quitamos de pendejadas Le hubieras dado Le hubieras dado ¿Cómo se llama? Este Credibilidad Al A los nuevos dirigentes De FIFA Le hubieras dado O sea Hubieras hecho Todo lo que se esperaba Todo lo que se Bueno Todo lo que se esperaría De una De una organización Pues Actual ¿No? Moderna Sin corrupción Que es lo que se supone Que es lo que le tiraban ¿No? ¿Cómo se llama? Joseph Blatter Pero no mames O sea No mames O sea Es una Mamada Es una mamada Que dijeran Bueno Pues ya la designaron Que nos queda Hay que salir a decir Un día antes De que Salió este infantino A decir Hoy me siento Catarí Hoy me siento Homosexual Hoy me siento Este O sea Todas las minorías Y un güey le dijo Cuando empezaba De esas mamadas Y mujer Perdón También Hoy me siento También mujer Porque yo también Sufrí discriminación Porque era pelirrojo Era güero Y tenía pecas Y en la escuela Me discriminaban Y yo Hijo de tu puta madre Porque Pues por todo lo que se ha estado Criticando A la organización De Catar Todos Los problemas Que ha habido Por derechos humanos Como se trata A estos Inmigrantes Paquistaníes De Bangladesh ETC Que van Ido a trabajar Que Han muerto Más de 10 mil En estos No sé cuántos años De que se han estado Haciendo estadios Y que además Los que Los que siguen Estando trabajando Todavía Están trabajando En una En un tipo Esclavitud De esclavitud Moderna Se les toma De estos Países Este De 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 Océano Índico Se les dice ¿Sabes qué? Pues vente a trabajar a Catar Te pagamos Y comida Y todo Pues fuga Estar aquí Vámonos En el momento Que llegan allá ¿Sabes qué? A mí me vas a dar Tu visa Y el güey Que se los lleva Le dice ¿Sabes qué? Si te quieres regresar A tu país Me tienes que pagar Tanto Y allá Estás trabajando O sea No existe Siquiera Ni siquiera Hay un Un control Un censo De las personas Que están trabajando Allá Habrá alguno No inventado Pero uno real No existe Y evidentemente Ahorita Todo Todo mundo Está hablando De eso Sin contar El choque Cultural Que es la cultura Musulmana Que es Es diametralmente Diferente Al ¿Cómo se llama? A la sociedad Oeste occidental Es simple O sea Y Y nos piden Que seamos tolerantes Se les pediría También a ellos Que sean tolerantes Pero es que Es completamente Diferente a la cultura O sea La cosmogonía De ellos Es completamente Diferente a la nuestra O sea Es imposible Ahora Primer día Del mundial Segundo día Del mundial No ha pasado Nada todavía Que lamentar Lo normal Este Algún pinche tomado A una reportera Argentina Le robaron Su cartel En plena transmisión Y le dijeron Y le dijeron ¿Sabe qué? ¿Qué quiere? ¿Quiere que deportemos Al hijo de su puta madre? ¿O que lo metamos A la cárcel? No, no Pues Que me regresen las cosas Nada más Cuando lo agarran Bueno, no Usted díganos ¿Qué quiere que hagamos? ¿Cómo? Si usted díganos Usted está en su derecho En decirnos ¿Qué quiere que le hagamos? No, la perga Digo Si me dijeran a mí Dijera No mames Córtenle los huevos Un pedo así No sé Algo por el estilo Pero Ya siendo Sinceros O sea Eso te habla ¿No? Del choque cultural Que existe Y tampoco Nos vamos a dar Golpes de pecho Aquí en México No mames Somos bien civilizados Y la chingada O sea Es completamente Es completamente Diferente Y quieran que no O sea Es Perdón Pero Si saca mucho de onda O sea Es No De verdad Yo no entiendo Cómo la FIFA Espera que esto funcione ¿Qué pasó? El sábado Sábado O sea Viernes para amanecer Sábado Llega ¿Cómo se llama? Este Llega Está así Budweiser De no mames Ya llegaron Los 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 Cientos De miles De galones De Budweiser Que vamos a vender Porque se permitió Hasta eso ¿No? Vamos a vender Cerveza En En los estadios Y ya Porque está Prohibido tomar En En ¿Cómo se llama en Qatar? No está Está prohibidísimo tomar No puedes tomar en Qatar No puedes tomar alcohol Cero alcohol Ya tenían todo firmado 100 millones de dólares Chingón ¿Y qué hace la corona Qatari? ¿Saben qué? Dos de santa ¿Saben qué? No se va a armar ¿Cómo? No, no No vas a poder No vas a poder vender Cerveza Este En los estadios Está prohibido ¿Cómo? Pues ya hemos firmado Yo había firmado con FIFA No sé cómo le vas a hacer Pero está prohibido No te vamos a permitir Vender cerveza Verga O sea Y la corona Qatari Evidentemente ya sabía De los acuerdos Que se han estado haciendo Ya sabía Que se iba a vender Cerveza Ya se había preparado Todo para que se vendiera Cerveza Y dirán algunos Ah Pero ¿Por qué? Necesitan Este Tomar cerveza Huevo para ver el fútbol No, pero hay gente Que sí Hay gente que es Su perro Su perro momento Para echarse unas birrias Mientras está viendo el juego Hay gente que se pone pendeja Sí Hay gente que se va a poner pendeja Como en todos Otros lados Que no es cosa Nada más de México En todos los perros lados En Estados Unidos En todos lados Se ponen pendejos Con la cerveza Entonces Repito Repito Es una incongruencia Haber hecho El perro mundial allá Para acabarle de chingarse Tuvo que cambiar Las fechas De junio A diciembre A noviembre Diciembre Yo ni me acordaba Cuándo Ferga Se iba a hacer El pinche mundial Tuve que estar viendo En internet Cuándo chingados No, eso De ver Los 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 equipos de fútbol Están emputadísimos Los jugadores también Porque vienen de De jugar apenas ligas O sea Todavía hasta la semana pasada Estaba jugando liga Todavía en algunos lados No, o sea Es una mamada Completamente Una mamada Pues este Santi Jiménez Hace dos semanas Estaba metiendo goles Todavía Y lo estaban convocando Para decirle Sabes que Siempre no culero Por cierto De pasada Raúl Jiménez Va a ser nuestro goleador Que no ha jugado Como en meses No ha entrenado Siquiera Pero bueno Esa es otra cosa Entonces No Es Realmente O sea Lo de Lo de Qatar Es Pues para que se den cuenta ¿No? ¿Qué dicen la gente? A ver El Ferchok Le aventó 30 monedas A corazón alegre Será verdad Que los países Donde se hacen Los mundiales No es negocio Para el país Y yo creo Que ahorita Es más claro Que nunca No Fíjate que a diferencia De los Juegos Olímpicos Que a diferencia De los Juegos Olímpicos El mundial Si deja El mundial Si le deja A los países ¿Por qué? Porque a diferencia De los Juegos Olímpicos Tú estás Tú tienes que tener Ya infraestructura Ya hecha Para tu ser sede Y tienes que Este Acomodar Y tienes que ¿Cómo se llama? Este Preparar ¿No? Algunas de esas De esos estados O crear algún estadio Si te falta Pero estás hablando De un solo deporte Y es el deporte Más popular del mundo ¿Sabes? O sea Sería una incongruencia Por ejemplo Hacer Un Juegos Olímpicos En Qatar Juegos Olímpicos De invierno Por ejemplo No hay nieve Son capaces De hacer esa mamada Ya es que ¿Cómo se llama? En Rusia Hicieron No sé En Xochitl Creo que había Partes donde ni siquiera Había nieve Porque Súper mal planeado Y el asunto Es que Va a haber partidos Evidentemente Que no van a dejar Dinero Pero siendo sinceros Si el país Es futbolero Se va a llenar Hasta el culo Se va a llenar Hasta la chingada Y ya no son estadios De 100 mil Como antes Ya son estadios De 40 mil 50 mil 70 mil Una cosa así Por el estilo Y sinceramente El mundial Si les deja Si es un chingo Hay mucha derrama Porque en este caso Además Viajan un chingo Un putero De ¿Cómo se llama? De fans De los De los equipos De fútbol Que participan En En los partidos Repito A lo mejor No haces lleno En todos Pero si lo hacen O sea Si lo Si lo llenan Y si les dejan A diferencia De los Juegos Olímpicos Güey Hay deportes Que cabrón O sea No El polo El que No sé si el badminton Todavía sea deporte olímpico Ya ni me acuerdo Este ¿Qué otros esgriman? Bueno no sé Hay deportes O sea En los Juegos Olímpicos Que no todos Son tan seguidos Creo que los deportes Más interesantes En ¿Cómo se llama? En los Juegos Olímpicos Son Son las pruebas De atletismo Los de Deportes en conjunto Y ya Todas las demás Es Alterofiles Es más No Vox también Pero de ahí en más No O sea no O sea no 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 Y el asunto acá Es que por ejemplo A Qatar no le va a dejar dinero La razón por la cual Qatar La razón por la cual Qatar Hizo el mundial Es por geopolítica Es muy simple ¿Qué le sale más barato A Qatar? Conseguir Que ¿Cómo se llama? Que Favores de países A partir de 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 ir a la ONU Y de que Bueno mames Están pasando de verga conmigo Y demás No me entienden O meterle lana A un equipo De un país Que quieres que te apoye En las Naciones Unidas Le metes un chinguero De petado dólares Un putero Y te vas acomodando Con cada uno de los países Que tú quieres que te hagan Este Favores Pasó con Francia Y el Paris Saint Germain Va a pasar con un chingo De países Ahora con el mundial Es geopolítica Es una cuestión De geopolítica Porque de hecho Una de las Una de las Este De los pedos que hay Es con Con Arabia Saudita Es la bronca Que trae Qatar Y ellos necesitan Evitar bloqueos Y demás Económicos Que Estados Unidos Impone Porque Estados Unidos Y Arabia Son Son como se llama Son amigos ¿Qué hace Este Qatar? Va y Le mete No sé cuántos millones Al Paris Saint Germain Compran a A este A un pinche jugador El que tú quieras Dejan un chingo De rama En Francia Y Francia va Y dice Oye güey Pues No te pases de vergas Con Qatar ¿No? Una o dos Tres Cuatro países También más Y ya Pero en el caso Ya de De sedes Como tal Si va a dejar Por ejemplo El mundial que sigue Va a dejar un chingo De dinero Putero de dinero Todos los perros Partidos se van a llenar Habrá alguno Que no Pero todos los que van a ser Aquí en México Se van a llenar Porque no vamos a tener Caracas y partidos Los partidos de Estados Unidos Son los que a lo mejor No todos Pero la cantidad Que pagan Los paisanos Los que viven allá Los latinos Que viven allá No mames Plasma Union Plasma Union Le aventó 30 monedas A Corazón Alegre Qatar Conseguimos jalar Un asteroide Para chocar con la tierra Causar un invierno Volcánico Y reducir la temperatura Del planeta Es más Compramos un país Pequeño Para destruirlo En el proceso Igual nadie Extranara Australia Joya Dolana Como ves mi angel Compramos un país Oye ese güey ¿Tú crees que no pase? Pues güey Qatar si puede Ah si Qatar Seguro Seguro Es que Luego no sabemos Pero si hay países Que tienen otros países Como precomprados ¿No? Por ejemplo Muchos dicen que México está Prácticamente Vendido a los Estados Unidos ¿No? Política y socialmente Y pues si Entonces Es un nuevo colonialismo ¿No? El pinche capitalismo Y toda la cultura popular ¿Qué onda Melan? ¿Cómo estás? Pues muy bien mi angel ¿Cómo andamos? Bien carnal Bien acá Este Echándome unas conchas Mis conchas Bimbo Con Y Lechuga hermano Eh Para aguantar Para aguantar Como no Pero aquí Aquí andamos en el After the loss En mamá Oye si Estamos acá Echando desmadre Oye como ves Mundial amigo No mames Ya estamos Espíritu mundialista Todo lo que da Está muy cabrón amigo Hay una cantidad ingente De influencers ahorita ya No he visto No he visto Si han sacado algo de contenido Bueno en YouTube A menos sus Sus canales están así Desiertos Pero me imagino Que todo está saliendo En la señal del aire Porque pues ¿Qué le iba a decir? ¿No? Al final de cuentas Muchos se quejaban De trabajar con televisoras Y pues Creo que todo lo que están sacando Está únicamente saliendo Para la gente Que lo puede ver en vivo Para diferentes cadenas Este Pero sí O sea A pesar de que Iba a ver Que muchas limitantes Y todo Pues yo creo que al final De cuentas es chingón Ir a otro país ¿No? A ver Qué pedo A ver qué tan extraña Es su cultura Sobre todo pues De estos cabrón De los cataríes Que poco a poco Se sabe de Qué les gusta Qué no les gusta Su religión ¿No? El extremo Que de De la religión Llevado a la sociedad Es lo que se me hace Bien fascinante Pero La neta No he visto Alguna Alguna cápsula Que hayan sacado ¿No? Así como Comercial Alrededor de eso Si se han hecho Cobertura De algo cultural Así de No mames Y aquí se comen Las ratas asadas Te cuento algo O sea Justo el domingo Después de ver Cruzasolear a Micheco Pérez O a la verga Como debe ser Chequito Bueno pero mira amigo Ya viviendo De automovilismo Ese güey ya ganó No fuera de pedo O sea Tercer lugar Es un putero O sea Está muy cabrón O sea Pero pues Él tuvo en sus manos Que dar en segundo lugar Pero también Hay mucha política Detrás O sea Política Deportiva Dentro de Los equipos De Fórmula 1 O sea Si hay un rollo Muy cabrón Quedó en tercero Y pues no mames Es un hito En el deporte Automotor Aquí en México O sea Si está muy cabrón Yo sé que Muchos Les nacen Empiezan a sonar Las conchas Así prehispánicas Cuando hablas De Fórmula 1 Y empiezan a sentir A hervir su sangre Precolombina Pero No mames Deporte No mames Es ocio Completamente Evidentemente Nada de eso Es Una escanasta básica Amigos No pero si está muy cabrón Porque por ejemplo Un solo conductor De este tipo De deporte Mueve Genera un chingo Madral de empleos De gente muy Muy especializada En ese desmadre Y de cierta manera Pues si Si beneficia Aunque sea un poco A la industria automotriz ¿No? El aporte de la O sea Esa madre Es una pincha rama Una derrama económica Importantísima Si hay una mejora Palpable Que nosotros podemos ver A mediano Largo plazo En Un ámbito De nuestra vida diaria Con la Fórmula 1 Es el pretexto ¿No? Es donde dicen No es que gracias A la Fórmula 1 Existen los Los frenos ABS Y esas mamadas En realidad Es 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 un comercialote De marcas O sea De la Fórmula 1 Es un comercial Es Son 22 comerciales Al año Que cuestan Más de 150 millones De dólares Cada O sea Producir Cada uno De esos Comercialotes Para televisión Y que Compañías Que tienen un chingo De lana Pues están dispuestas A pagar ¿No? Para seguir apareciendo Esos 22 Esos 22 Este carreras Pero Lo que Lo que sí que entender Es que pues Quieras que no O sea Aunque Porque por ejemplo Tengo un amigo Un saludo a mi pinche abogado A Ulises Que me decía Es que la Fórmula 1 No es un deporte Yo Ah sí pendejo Trépate a una de esas mamadas Y maneja Una hora Veinte Y agarra curvas Donde La Cómo se llama Este La presión De Cómo se llama De las fuerzas G Es arriba de 5 Y de 10 De repente En las vueltas Que das Y a ver si aguanta Tu cuello A ver si es cierto Sí No Además Mucha preparación física Pero fíjate Que yo siempre Al principio También era De esos puristas Que nada Esa mamada Que va a ser Una pinche competencia Si lo que corres El motor Pero yo creo Que incluso Puede calificar Este Ya metiéndome más En una sci-fi Como deporte Biónico amigo ¿No? Pues mira Se ha manejado Mucho eso ¿No? Durante décadas Que a lo mejor Para allá va ¿No? Pero digo Actualmente No está No está tan así Eso sí Se monitorea Muchas cosas De los Sí Está muy cabrón La cantidad Técnica de gente Que está detrás De un piloto De un coche Es ingente Neta que pareciera Digo Si lo pudieras Mandar Como a un Un panorama Como alterno Pues como si fuera Una pinche pelea De mecas Imagínate cuántos Pinches técnicos No ocuparías Para mantener En una sola pieza Hay una imagen Muy bonita De Yoshiyuki Sadamoto Por aquí la tengo Señorón Me pongo de pie Hay un Un libro de arte De Yoshiyuki Sadamoto Que se llama Der Mont Que de hecho Ahí recoge Para que no sepan Yoshiyuki Sadamoto Es el Diseñador de personajes De Evangelion Y digo Durante décadas Se ha manejado Ese tipo Del imaginario De que pasaría Si Si en vez de De que solamente Fueran pilotos Sino también Fueran parte De la máquina Y ahí el buen Yoshiyuki Sadamoto Se aventaba A ver si se alcanza A ver Este tipo de imágenes Mira A ver si Ah déjame te lo transmito Mi Angel Porque no te lo estoy Transmitiendo Perdón Ah te preocupes Echame tocar En la cara Ahí está Ahí se alcanza A ver A huevo Si yo tengo Ese librito A huevo A ver por ejemplo Es como que se imagina De repente Que al rato Van a ser los pilotos Una cosa así Entonces Está chingón No es quien sabe Está chido No pensar Pues de hecho Si has visto Que también Este ya Los drones Ya también Los agarran De competencia Amigo Hay drones De carreras Y hay drones De batalla Y es un nicho Muy pequeño Todavía Pero Está súper vertigino Es que cala un chingo Que te vayas a chocar Un drone Puto No mames Está muy cabrón Muy muy cabrón Sobre todo los que se desmadran No entiendo Cómo funciona eso Porque He visto que quedan hechos cagada Es que Está rentable Hay unos drones Unos drones Que Funcionan con Con Este Con controles Que son como por movimientos O sea tú haces los gestos Ajá Y los detecta Y el drone los detecta El mame Es que Tú traes Unos 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 visores Y estás viendo Primera persona Güey Lo que ve el drone Pendejo Está bien verga Güey Mi guineo tenía justamente Sus googles Y me daba un chingo De vértigo Amigo Estaba yo Como Eugenio Derbez A puntualmente Mi puta madre En una casa Así de Mi vida Corrió peligro Es que Siente bien chingón Güey Pareciera que es algo Insignificante Que dices Ah pues qué chiste puede tener Ver lo que ve la cámara Del pinche drone Pero no mames Lo elevas Y sientes que la vida Se te va Por un agujero Amigo Además lo hace Con mucha naturalidad La chingadera Y como respondía Cuando tú virabas O sea tú girabas Y la cámara giraba También No mames Es algo Es algo bien chingón Bien fuera de este mundo Si está chingón Está chido Pero si es como de Me sobra un chingo de lana Y es No mucha lana Güey Sobre todo Si me lo chingón Que el pinche aire Es una perra Güey Muchos amigos Han perdido sus drones Porque se los lleva el aire Güey O sea de repente Los elevan mucho Y no regresan Gastan mucha batería En el esfuerzo De ir contra la corriente De aire Y terminan bajando En automático En medio del mar Y se acabó No más escuchas Allá a lo lejos Y ya salió verga Exactamente A ver tenemos aquí Unos cheers Unos cheers Plasma Union Le aventó Treinta monedas A corazón alegre Dijo Saquenme de Latinoamérica Y la mano de mono Lo mando a Qatar No mames Vete a la verga No 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 mames No 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 chingues No o sea no 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 Dice Dice ¿Qué dicen acá? No Es que están tirando Mucha mierda Ahí para ¿Qué más dicen? Saludo A Etik A Etik ¿Están burlando amigo De tus gustos deportivos? Tú no sé Dejó de ser un fan común Y ahora es un otakín Muchas gracias A Etik Deja tu comentario amigo No manches Entrale Entra el desmadre El Fair Shock Le aventó Treinta monedas A corazón alegre No chinges Siete comerciales Lo malo de ser pobre Ahí le van Treinta cheers Amigos ¿Están configurados Para que Como a la hora Funcione? Si están configurados O sea para que Cada cuando vayan saliendo Para que paguen culero Si no o sea Es que Los puedo configurar Miren Es que es de una Que salgan los comerciales Todos a la mitad Y se chingan todos O que salgan así Campechaneados Estos salen campechaneados Entonces Mejor campechaneaditos A ver ¿Qué dice por acá El buen Y Fer A ver qué dice El Fair Shock Le aventó Treinta monedas A corazón alegre Si el Engel Está aquí ¿Quién se va a echar Un clavado De un crucero En Qatar? Ese güey Que se mató Del clavado Era un white Cán cualquiera Es que creo que Tenía entendido Que era más barato Estar en crucero En Brasil Si claro Era más barato Y el crucero Te iba a llevar A los lugares Más cercanos Para tú llegar A bajarte Y te vas al partido Que vas a ver Entonces este güey Se puso hasta el culo Hasta el culísimo Se puso hasta el culo Séptimo piso No sé Qué piso Se tiró Y hay video De hecho O sea donde nomás Se ve así el Así que cae El monito Sí güey Porque se ve como que Cae una insignificancia De ser humano Facundo Justamente el Facundo De no te equivoques Y todo ese pedo Él comenta que Él cruzó palabras Con esta persona Llama la copa Y de repente Porque el güey Se chingó una cerveza Que era de él Y ese güey Cuando se fue muy Emputado a buscar Otra cerveza De repente Ya no vio al otro güey Y se quedaron No mames Se aventó ¿Quién? Pues el pendejo Estaba aquí contigo No mames Y no Pues si ya Sonaron la alarma Y todo Pero Era un güey Que se quería acodear Con los televisos Y pues ya andaba muy Muy impertinente ¿No? Como Irene Galindo Y se aventó Y dijo Ah la verga Sí No y Y lo buscaron Por siete días Y no Nada Sí güey Fue un pedo Porque a la gente La mantuvieron Pues varada En lo que pues Porque existía Pues el riesgo ¿No? De que estuviera por ahí Y se lo tragara La propela No no Un pedo Anda un protocolo Engorroso de madre Pero ahí está chingón ¿No? Es como de Como no Como murió En aguas internacionales Ahí no le puede ser La culpa a nadie Si fue un asesino No pues Ni siquiera pueden Bueno pueden darse el lujo De no recuperar el cadáver Este Y soltar su bonita guirnalda Conmemorativa De aquí se rompió la madre Un cabrón Y ya mira con eso Sí Se evitan de pedo Pero sí Creo que hasta la fecha Ni siquiera Nunca se dio el nombre De la persona Sí no se dio Como verga no Sí Qué pinche Sí dijeron el nombre Qué vergüenza que nadie sepa Que eran nuestros familiares No sí dijeron nombre Sí dijeron nombre Sí En ese entonces Está no está la ley De que no podías decir Nombres de ese pedo Yo no recuerdo el nombre ¿Cuál era? Ah no Bueno pero no era nadie conocido No era compa mío Yo no tengo amigos Como el Facundo Entonces no Cómo te digo Dicen este A ver qué dice aquí El buen Jova Jova 90V Le aventó 30 monedas A corazón alegre Gracias al algoritmo Netflix me aventó Una docuserie De la fórmula 1 Con cuatro temporadas Y cada una es un año De las carreras La última de las carreras 2021 Drive to Survive Drive to Survive Todo el mundo Entramos O sea todo lo que le entramos Ahora A la fórmula 1 Fue por Drive to Survive De hecho yo sí vi Las primeras dos temporadas Porque les digo Que a mí me gustaba Antes la serie kart Estaba chido ¿no? Es que en pocas palabras O sea siempre Siempre ha existido La fórmula 1 Sí claro Pero nadie le entra Porque no sabe ni qué pedo Y Drive to Survive Es como una forma Muy amigable De entrarle Y de que te cuenten Como una historia Así Tipo documental De las rivalidades Que hay Entre escuderías Pilotos Y todo este mame Evidentemente Lo que dicen ellos O lo que aparece ahí Está súper manipulado Y No es tan así ¿Sabes? O sea no es tan así Las Las rivalidades Ni Ni Lo que se dicen Entre escuderías Ni Las peleas Que hay En ¿Cómo se llama? En pista Es muy emocionante La fórmula 1 Pero No de la forma Como Drive to Survive Lo pone Porque lo que también te pone Sigue a ciertos pilotos Que dices tú Güey No mames Son una verga Estos güeyes O sea ¿Qué pedo? Y nada que güey No mames Pinche doceavo lugar O terciavo lugar No mames Pero esto está hecho Para la gente Que no Que como yo No veíamos la fórmula 1 Y era como una forma Como de hacer engancho Y ya cuando tú ves Fórmula 1 Tú reconoces ya los pilotos Ya sabes quiénes son Más o menos Entonces ya no es tan Difícil para ti Este Que haya cierta empatía ¿No? Este Con estos pilotos Con los pilotos En nuestro caso Pues aquí en México Pues por Checo ¿No? No hay No hay pedo Es más fácil Pero Mira Era el hijo Mira ya Ya soltaron La ¿Cómo se llama? El dato amigo El dato Era el hijo Mayor del procurador Chiapaneco Raciel López Salazar Tenía 29 años Amigo Tenía que ser junior De funcionario público Claro Míjate Ese güey tenía mi edad Casi 2014 Sí Tenía mi edad Justamente Tenía mi edad Fíjate Mientras yo le estaba chingando En el first cast Ese güey estaba viviendo El sueño en Brasil Y se le acabó el sueño Amigo En Brasil Se fue a la verga Mi compa Pero sí Entonces está chido Drive to Survive Si les llama Un poquito la atención Ahí el pedo De la Fórmula 1 Pues vean Drive to Survive Las primeras dos temporadas Están chidas Ya la segunda La cuarta La tercera y la cuarta Ya son una mamada La cuarta sobre todo Es una mamada Así es Mejor véanse Los pinches acá Documentales que hacen En YouTube Acá fans de Fórmula 1 En español Están más chidos La neta Muchos más chidos Entonces fue mil formas De morir Edición White Chicken Sí La neta Estuvo culero Digo Mientras O sea Digo Al fin y al cabo Morir no está chido Ninguna de las formas ¿No? Pero ¿Pudiste morir Porque te alcoholizaste Porque le entraste Al desmadre muy cabrón Y morir en un crucero? O picado ¿No? Porque no quisiste Dar tu celular al catel En la comia Entonces Pues no sé De verdad Digo Está igual de culero Te mueres Al final Yo creo que Está de la verga ¿No? En la segunda Sobre todo Nadie gana Nadie gana No, no, no O sea La neta está Muy de la chingada ¿No? Cualquiera de los dos Pero creo que está Más culera la segunda Pero bueno Ahí está el asunto Entonces ahorita Está el pedo El mundial Este El Todo mundo pensábamos Que el partido Catar contra Ecuador Pues Ecuador iba a doblar Las manitas Porque de hecho Se dijo ¿No? Que iba a haber Iba a haber este Sobornos De parte de Catar Y este ¿Cómo se llama? Pero no Ecuador metió las manos Y 2-0 2-0 En el primer tiempo 2-0 En el primer tiempo Los desmadraron Putiza Y todo pinta Para que Catar Va para último lugar Que triste Amigo Si de hecho Estuvo muy cabrona Las reacciones De la banda Local En las gradas Eran de Ah pobre cabrón Sus caras Como que evidentemente Nunca se les había metido El chile en algo En lo que no tuvieran El control O que no lo pudieran Comprar Si se les antojaba Y la manera En la cual les hizo El amor Ecuador Fue Fue de verdad Para enmarcarlo Amigo Me preguntaban Así pasa Me preguntaban Ecuador Les ganó Si Es Ecuador O sea A ver Se va a escuchar culero Lo que voy a decir Pero es real Que raro cabrón El equipo El equipo más culero De la Conmebol O sea Que haya calificado En Conmebol Si le anda Si le anda jugando Cabrón A cualquier Equipo que haya Clasificado De Concaca Ah si claro O sea No Está O sea Tampoco O sea Para calificar En Conmebol Está muy cabrón O sea De hecho El propio Chile El país La selección chilena Que viene de ganar Dos copas américas Así consecutivas De meterle La Gaber A A la Argentina De Messi Dos veces No pudo Clasificar al mundial Del 2018 Y no volvió a clasificar Creo en esta última Tampoco Ahí andaban Fíjate Andaban peleando Andaban peleando Este Que no sé Que pinche equipo Creo que Ecuador Me parece Había Metido un jugador Que ya había jugado En otra selección En no sé Que pinche año Iban a pelear Sacar a ese equipo Para meter a Chile O sea Trae un desmadre O sea Pero Chile O sea Y Chile Es un buen equipo O sea No mames O sea Durante mucho tiempo Se pensó que Chile Era el mejor equipo De América Completamente Así que Fácilmente Se le podía poner Así al Tú por tú A los equipos Europeos Pero pues No pudo clasificar Entonces Después de meterle Siete a México No me hables de eso Eso fue en mi cumpleaños Cabrón No manches Me acuerdo Estar platicando Con mi tío Enrique Un saludo a mi tío Enrique Que es un hijo de perra Este Estar platicando Con él Que me esté diciendo ¿Cómo ves a la selección mexicana? Y así no No pues lo veo Gol Y yo a la parte Está metiendo gol Y así Ya cuando iban 5-0 Yo Muy cabrón Entonces Este Pues si Ecuador Le ganó a A Catar Hay unas escenas Cabronas Que dices Así de Latinoamericano Jugándole al vergas De un De un ecuatoriano Tengo entendido Que ese ecuatoriano Lo había invitado Un Este ¿Cómo se llama? Uno de estos Este No príncipes Pero de los que tiene Un chingo de lana Este Catarí Un jeque Un jeque Lo había invitado Como ven Te damos una grada amigo Te invito Tú que tú Nunca has comido Nunca has tomado agua Potable Ven Te voy a brindar Uno de los mejores placeres Del mundo ¿No? Ver a 22 cabrones Este Tras un balón Y lo trepó ¿No? A una Como tipo Este Muy cerca ¿No? O sea En un muy buen lugar Del ¿Cómo se llama? Del estadio Y el güey era de Ecuador Mamón Y es como para Formar lazos ¿No? Entre Ecuador Y Qatar Y la chingada Claro Y los le empiezan a meter Meten un gol Meten el segundo gol Y el pinche Ecuatoriano En toda su pinche sabiduría En todo su Alemadrismo En todo Me vale verga ¿Qué me pueda pasar? El culero se levanta En medio de la grada Alrededor hay un chingo De jeques Catarí Y les hace así de Ahora pues culeros Páguenos así No mames No güey Hay un Hay un jeque Que se emputa Y le dice Shut the fuck up O sea Pero cabrón Emputado güey Emputado O sea Realmente emputado O sea Es como de Güey O sea Mañana así Aficionado Ecuatoriano Aparece Muerto No mames Pero es que no Es que es jugar La albergue Yo mira La verdad A mi si me da miedo A ir un Mira Yo sé que va a llegar Un pinche español Y va a llegar Un pinche Un pinche gringo Y me va a decir Estás mamando Pero a ver Una cosa Es que Mi país Pues sea inseguro Porque lo es Mi país es muy inseguro México es un país muy inseguro Pero yo perfectamente Yo me puedo salir de mi casa Y por una coquita Ir al centro Entrar a un bar Chingarme una birria Salir Claro Medio pedón Ir caminando Treparme a un Uber Regresarme a mi casa Y no pasa nada Güey Ahí me da Pavor Ir a un puto país O sea que Para empezar no es el mío Y luego irme a Qatar No poder hacer nada De esas mamadas Güey Y que por alguna tontería Que hiciera Que no entendí Que no conocía Que no fui al curso Que no fui al curso De este Como se llama Este Misoginia El curso de misoginia En países árabes Ciento punto Ciento uno A lo mejor no lo paso Ese curso Y a lo mejor veo Veo demasiado bonito A una Tipa que ya tiene dueño Así con las palabras Que estoy usando Este que ya tiene dueño Y la chingada Y no mames Treinta latigazos Cabrón No wey No mames Y es un latigo Vergas No la gente Es como el de Cristo Wey Tiene sida Tiene sida Como el de Cristo Wey Como el que le Es que mucha gente Tiene como muy presente Esta idea De las cincuenta sombras No 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 Un pinche latigo Chingón De esos que abres Surco a la verga Como el de la El de la pasión No El de la pasión Que como dice Leland Tiene desprecio Y tiene atrex Y tiene sida El wey Si pero si No mames No wey No 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 chingues O sea Si O sea Yo no sé Cómo están las leyes En musulmanas En Qatar Estoy evidentemente Hablando desde Mis prejuicios Y mi ignorancia Completamente Pero no le juego Al vergas Y luego Dirás tú No mames O sea Yo voy allá Y la chingada Este Pero imagínate Que haya otro cabrón Muy parecido a mí Allá Haga una mamada Y me inculpen a mí Pendejo No 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 wey Es pinche terror No mames Y de aquí que llegue Brad por mí No manches No wey O sea no 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 Tiene que llegar Y estamos buscando Una persona Cómo ven si nos lo sueltan No ni madres Bueno pues me voy Lo intenté amigos Si no ya Si no pues Valió verga No así Así Influencer muere Por jugarle al verga No no mames No sinceramente Si no wey No me da cosa Ir rápido Esos pinches países No wey No Si voy a viajar Si voy a viajar Tengo que ir a un país Donde me sienta más seguro Que aquí no manches Pa' qué viajo Si a huevo Puro Suiza amigo Si o sea Puro primer mundo pa' arriba Si no no O sea O sea por favor A lo mejor si he ido Si he ido a Torreón Está bien culero Y también a Motar ¿Tienes familia en Torreón mamón? Ah si claro Si amigo Si Tengo toda la familia Este parte de mi jefa Que nunca voy Que nunca voy a verlos Esos culeros Ah no ¿No crees el estopado? Podría No Ya tiene mucho que no voy Como unos Ok ok Como unos 20 años Y fíjate que ¿Qué hora es? Son las Son las 9.37 No me dan ganas todavía de ir Fíjate No me han dado No me han dado las ganas De ir para allá Eres una mamada Pero Si La neta Este Pero si Ese pinche ecuatoriano Jugándole al vergas Déjame buscar el pinche video Porque es hermoso Si no Que ganas cabrón Hermoso wey Mira ecuatoriano Catar Catar Vamos a buscar Que pinches ganas Hermoso wey Que ganas de jugarle al vergas Es lo único que puedo decir amigos Es como de Chale wey No No Si te pasa de vergas Pero El juego estuvo Pinchón La neta O sea no Nada que Nada que comentar O sea de plano O sea no Nada rescatable No 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 Absolutamente Nada rescatable O sea Siempre los partidos de inauguración Son así O sea Es muy raro Muy fríos Si o sea Es muy raro el partido De De como se llama De 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 inauguración Que por alguna razón Se ponga bueno O sea Y este no es la No es la excepción O sea Completamente Digo Yo me desperté tarde ese día Iba a ver Este Formula 1 A las 7 de la mañana Hasta crees No me levanté Más que pura verga Y Este Después de eso Iba Iba a ver Como se llama La inauguración del mundial Pero pues no amigo No sucedió Fallé Le fallé una vez Al dios de fútbol A A mi Al pelusa le fallé Pero pues O el de mañana El de mañana es el de la selección ¿Verdad? 9 de la mañana ¿A qué hora? 9 de la mañana Chíngate esa güey Chíngate esa güey Chíngate esa Mira Este es Dejame te de una vez Sus 200 bolitos En el caliente Ay si no Yo iría empate amigo Yo iría empate Yo creo que van a empatar Pero mira Ahí está el video que te digo Mira Bellísimo A ver No mames Mira Está bien vergas mira Porque Así la Abajo a la derecha Hay una Guapísima Hay una guapísima Katari Viendo así como de Ah pobre pendejo Te van a matar Lo van a violar Ahorita saliendo Ahí está Relax 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 This is Peter This is Peter This is Ecuadorian And he is here to watch the match Asi Miren Miren La nueva mascota Que conseguí Así funciona Miren Y en el final Gol sacando el pinche barrio Luego lo hago el cabrón, el pinche cobre Pinche Peter pendejo Bueno, mames Apenas van 30 minutos De la copa, culero, no sea mentiroso Entonces, pues así, amigo Así los sentimientos Así el color del mundial Es que le ganan la visera a la banda Obviamente Entre más lejos estés Más quieres remarcar Tu territorio, quieres sacar el cobre Con mayor razón y con mayor corazón Y pues no, no se diga la banda latinoamericana Que se deja ir como gorda en tubo ganar Oye, nos preguntaba Por acá nos preguntaba Que si era real lo de los latigazos Mira, seguramente no, seguramente otra vez Son mis prejuicios y mi ignorancia hablando Pero lo que sí puedo decir Es que, pues pa' qué jugar La vergas ¿Por qué hacen eso, gente? No, no, no haga eso Por favor, licito, no lo haga Pero bueno Este, luego Hoy hubo partido de Irán Inglaterra, me parece Ah, correcto Y Senegal Este ¿Cómo se llama? Países Bajos Y estuvo El de Países Bajos estuvo 2-2 contra Senegal Al final, pues, metieron dos goles En los últimos 15 minutos En los últimos 10 minutos del partido Metieron dos goles Senegal ya se veía empatándole a Holanda No mames Y este Y el Irán-Inglaterra Híjole Tristísimo, güey 6-2 Quedaron Oh, la verga ¿En serio? 6-2 6-2 Sí, 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 sí Pasado de verga Sí, dice El único partido chido de hoy fue el de Inglaterra Ah, y luego el de Estados Unidos Digo, no Sí, Estados Unidos contra Gales Y ese estuvo 2-2 Muy atorado el pinche juego Jugando Jugaron con mucho pinche miedo los dos equipos Metió gol Estados Unidos en el primer tiempo Güey, no mames Así como cuando Cuando veías la naranja mecánica de Johan Cruyff Estos para enfrente, güey Así Todos Estados Unidos Toda la verga Espérate, güey Meten gol Y ya Se desentendieron del pinche partido de los Estados Unidos Ya jugaron para atrás Todos acalambrados Ya no aguantaban el pinche juego Los cabrones Y Segundo a tiempo Gareth Bale En un penal Bien cobrado Este Empata Y casi le hacen gol a Estados Unidos En el último minuto Estuvo bien Estuvo bueno El partido estuvo bien al final Pero sí A mi gusto Me dejó que Dejó Quedó a deber Desmereció Sí, la verdad Sí Desmereció bastante Sobre todo porque están Traen a Pulitzsch Que pues Este Muy, muy buen Delantero En Estados Unidos No Realmente no hizo buen partido Gareth Bale Gareth Bale Partiendo madre Siempre el cabrón Nomás que es un huevón Hijo de la chingada Este No, no lo sube No baja el cabrón No, o sea Lo que pasa es que ese cabrón Por ejemplo Cuando jugaba en el Real Madrid Se jugaba como 3, 4 partidos Mamon y Sire Y siempre que jugaba Salvaba al equipo Les daba la Champions Un pedo así Pero después Se desentendía Ya no jugaba el Kubler Hasta que se hartó Y se fue a la MLS Ahorita estaba partiendo madre En la MLS El pinche Gareth Bale Y está haciendo lo mismo Que en el Real Madrid Y ahorita Con Gales Que es su selección Ahí sí está jugando Todos los partidos Y ahí sí como que Siente la pasión amigo Siente la pasión Y ahí sí siente De ganitas Siente las ganitas de jugar Entonces Está Bien Va bien Mañana Mira Los partidos de mañana A ver Partidos 22 De noviembre 2022 ¿Cuáles son los que juegan Mañana? Mañana juegan A ver Un saludo A las páginas Que no me dicen bien Qué pinches partidos Van a ver el 22 Abre México ¿No? ¿Abre México? No Abre Argentina Arabia Saudita amigo Que sí es interesante ¿A las 7? A las 4 de la mañana Wow Se pasaron de verga Y es que ese partido Es importante Porque es de nuestro Nuestro mismo grupo Sí claro En el papel Argentina tiene que Ganar amigo Tiene más de 30 Este partidos Este sin perder Argentina Llega invicto Viene con Messi Este Contra la Messi Contra la Messi Contra la Messi No mames Messi Y pues Arabia Saudita Wey Todo el mundo se quiere comer Arabia Saudita En este pinche grupo Segundo partido El segundo partido Es Dinamarca Contra Túnez Wey No mames Gran partido No No me interesa Ese va a ser A las Déjame ver A las 8 de la mañana Y el Este Dígate Yo tengo Que el partido De México Contra Polonia Es a las 9 de la mañana Yo lo tengo acá Notado Google me dice Que es a las 9 Pero en otros lados Me han dicho Que a las 11 Entonces ya no sé Y al final El último partido Va a ser Francia Contra Australia A las 2 de la tarde Según esto Entonces Pues ahí está Si quiere ver Este Mañana el partido Va a ser temprano Yo sinceramente En teoría México tendría Que ganar Pero Híjole Si está cabrón O sea Está cabrón La verdad México No trae Nada de equipo La verdad No No viene nadie En buen En ¿Cómo se llama? En buen momento Si no Está cabrón Sinceramente Espero muy poco De esa selección Si califica La siguiente ronda Ya va de gane Así Va de gane Completamente Y este Y pues así amigo Está Está de la verga Además me dijiste Que vaticinas El empate ¿No? Yo creo que van a empatar Contra Polonia O sea Yo creo que Por ahí va Ahí va la tirada Es empatar Polonia Perder Argentina Y ganar por un chingo De goles Arabia Saudita Si van contra Levant Si creen que lleguen Al tercer partido Es que son tres partidos A huevo Son tres partidos De huevo Por lo que juegas Contra tus tres Son cuatro Equipos Por cada grupo Porque te vayas Con dignidad Te juegas contra los tres Y los mejores Dos de cada grupo Son los que avanzan Entonces Yo creo que va a quedar En segundo De grupo A menos de que Polonia Haga una mamada Que le empate a Argentina Y que empate con México Y luego que le gane A Arabia Saudita Y valimos verga Un pedo así Entonces Mira Lo ideal sería ganarle a Polonia Si le ganas a Polonia Ya Tus posibilidades aumentan Así exponencialmente Porque Es ir a ganarle A Arabia Saudita Y pues ya Con eso ya aseguras Que pasas Pasas porque pasas Dice No va a ganar Pues no Nadie dice que vaya a ganar Sinceramente Yo dudo mucho Que vaya a ganar Pero bueno A ver Tenemos aquí unos Unos cheers Arto cheers Arto cheers No si Acordamos Que gran sorpresa Malcom el de en medio Que pidió ser un hino De verdad Nos tiene esperando Ya vi un wey Dibujando a Mahoma Quemando un pozo Petrolero Es que preguntaba Aquí hace un rato El El Eiffelstock Dice Que sería lo más loco Para recordar A un mexicano En Catar No mames No se wey Híjole No se wey Es que Es un país tan autoritario Este Catar Que Cualquier cosa Podría ser Este O sea Pondría en aprietos A Ebrard Cualquiera de las cosas Que podría ser Un mexicano En Como se llama En Catar Pero No lo sé amigo Yo creo que A lo mejor hacer una mamada Contra Mahoma Contra el Islam Creo que si Podrían hacer así Una estúpida Algún pinche Influencer Imbécil Que se ponga a tirarle La onda A una A una morra Ya Que es complicado No amigo Tú crees que sí Bueno así Nos vale verga Metálogo latino Si está muy tapada Nos vale Como que eso Te despierta más El morbo A ver qué pedo O sea Si creo que Por ejemplo Que le quite el hijab A una de las morras Un pedo así Con eso wey Y deja tú Al wey lo reprenden Y a la morra Pena de muerte Un pedo así O algo así culero Repito Estoy hablando Desde mi ignorancia Y mis prejuicios Así que tómalo también No se encabronen No se encabronen O sea Pero pues No ojalá que no pase nada No mamen No quiero que pase nada Neta Si está de la verga ¿Qué dice ¿Qué dicen? El Ferchok le aventó 30 monedas A Corazón Alegre Que sería lo más loco Para recordar A un mexicano En Catar Eso ya lo comentamos A ver ¿Qué más dice Por acá? Gracias Gracias Te ataca Te ataca Plasma Union Le aventó 30 monedas A Corazón Alegre Hombre le pone Hijaba Estatua de San Judas Pone a la Acbar En un letrero Y la deja En recepción Donde el hotel Se cree que fue mexicano A ver Algo así Si podría ser una mamada Pero mira También hay que tomar algo en cuenta No se puede tomar En Catar Entonces El mexicano es Pendejo En proporción A qué tan pedo se pone Entonces Si es difícil Si no se va a poner tan pedo Va a ser más difícil Que haga mamadas Entonces Digo Ya salió el TikTok De un pendejo Que así Saliendo de aduana Así en Catar Así de Chécate carnal Mira lo que ve Aquí carnal Pinche tequila Así una amforita Un tequila Así que dices Güey Nomás de verlo Me quedé ciego Cabrón Así Ah no no Ojalá no De verdad Y luego Otro mexicano De Lo ves Y trae Así de De mochila Trae una bocina Pendejo Si Güey Qué pedo con ese pendejo Los mexicanos Siempre haciendo Ambiente Güey No mames Cabrón Está nada De entrar a una mezquita El hijo de su puta madre Y que ponga El jarabe tapatío Güey Es un pedo así No mames Qué de la verga Sí No de verdad De verdad Ojalá que no pase nada Ojalá que no pase nada Ojalá que todo esté tranquis O sea no Dice La chariza La chariza y los amantes De la trova Están de luta ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién se murió ahora? A ver A ver Trova Trova Luto A ver si no se murió alguien Estás en el pinche chisme Completo Anda ¿Qué es eso? Uh La verga Güey Se murió Pablo Milanés Cabrón No Se es mamón Güey Iba a venir Aquí a Cancún Sí Mi cuñado y mi esposa Ya habían comprado Los boletos Güey Pues No se hagan El reembolso Amigo 77 añotes Pablo Milanés Amigo Ay no seas mamila Sí amigo Sí Se nos fue amigo Uh Hágame Mira lo bueno Que estamos en Twitch Mira Pablo Milanés Y aquí sí puedo poner Los mejores Era uno de estos grandes Desde el que iba a venir Ojalá que no sea este Ojalá me haya equivocado Determador No Vale verga Vale verga Vale verga No mames A ver Sí parece ser que sí Y fíjate Unos meses antes Había muerto la hija No mames ¿De él? Sí No Para la verga entonces No manches Y lo primero que me sale Es la muerte Por Pablo Milanés Amigo La muerte de un solo día La muerte que es muerte y vida Está muy buena esa Fíjate me dieron ganas Me dieron ganas De tomar un salón De la universidad Amigo Nomás de escuchar eso Hacer huelga En mi universidad Nomás de escucharlo Que mal pedido Fíjate nomás Pablo Milanés Para todos los tíos Que tienen dentro Para que le hacen a la mamá Son bien tíos como nosotros Pablo Milanés Nació en Bayano Provincia de Oriente Actual provincia de Granma En Cuba Estudió música En el Conservatorio Municipal De La Habana En sus comienzos Estuvo muy influenciado Por la música tradicional cubana Y por el feeling O sentimiento en inglés El feeling es el estilo musical Que se inició en Cuba En los años 40's Y suponía una nueva manera De afrontar la canción Donde el sentimiento Definía la interpretación Y estaba influido Por las corrientes estadounidenses De la canción romántica Y del jazz El feeling se acompañaba De una guitarra Al estilo de los viejos trovadores Pero enriquecido Por armonizaciones jazzísticas Así se establecía Esta nueva forma De comunicación O feeling Con el público Descanse en paz pues Pablo Milanés Sí, chingarán y pedo No mames Hashtag teo palo burdo Sí, amigo Estamos hablando Aquí se maneja de todos Podcast de revista, amigo Entonces ¿Qué les digo? Dice Puta madre En la oficina Un galán de barrio Le ponía esas rolas A la nueva chava Que llegaba al piso Galán de barrio Es que sí, ¿no? O sea Sí creo que ese tipo de música Sí es como para Para Apantallar Morras de 20, ¿no? Yo creo Porque las morras de 20 No conocen esas rolas O si las han escuchado Eso no les llama, ¿no? Más menos ahorita No, no, pero Fíjate Es que es muy diferente Que no les llame Y otra que no la conozcan Si no la conocen Tienes una gran oportunidad De mostrar esas canciones Y decirle Escucha esta canción Te la dedico Nunca la he escuchado Estuve pensando la otra vez en ti Nunca la he escuchado Y se la pones Ay, qué bonita Y tú Ay, ya me acordé Una vez la escuché Mi papá las ponía Y tu puta En su consola las ponía Sí, así funciona Así funciona ese pedo Entonces Ahí está, amigos Así que en dedicar ahorita Rolas de Pablo Milanes Es el momento Porque después Les van a decir mamadores Entonces Ya después No se va a poder Oye, pues vámonos Recio, ¿no? Pues hablando de ¿Cómo se llama? De In Memoriams Que se nos muere El Ranger Verde, amigo Sí, nos va Es que ya se ha hablado De eso, hermano Sí, qué fuerte Justamente El día de antier Estaba muy fuerte El rumor Bueno, justamente Esa noche Que estábamos grabando En busca De lo desconocido Estaba muy fuerte El rumor De que algo le había pasado Este Y que su salud Era muy delicada ¿No? Ese fue como El primer rumor Muy fuerte que había Y a la mañana siguiente Pues sí Sí confirmaron Que no Efectivamente Ya lo encontraron Este Sin vida En su casa, hermano Sí, ¿no? Este Parece ser que Este Pues Cometió Cometió Dirían los señores De antes Si fue por la ¿Cómo se llama? Por la Por la libre Por la salida falsa, amigo Sí, amigo Realmente Te cuento el chisme, amigo Adelante, amigo Te escucho No, déjame Pongo el chal Y curso mi pierna Cual Daniel Bisoño Estuvo muy cabrón Justamente nuestro amigo David Jason Frank Estaba pasando por una depresión Muy fuerte Porque Le cayó su esposa En la movidica, amigo No Le cayó su esposa O sea, su esposa Le cayó Mi esposa se dio cuenta Que le estaba poniendo El cuerno Con una chica Mucho más joven Que ella Tammy Frank Era su esposa Ya llevaban un buen rato Juntos Fíjate No sabía yo Que era casado El Green Ranger Este Pero pues Le parece Parece ser Que era una situación Una situación Muy tensa Porque Ya sabía Pero como que Se hacía bien huella Hasta que el Green Ranger Le valió bien Verga Y algo Comentó alguna indiscreción Ya así mayor Y dijo No, ¿sabes qué? Si te vas a la ver Y pues al parecer Si le pegó muy cabrón A nuestro amigo David Jason Frank ¿También era Marcialista? ¿O cómo? Fíjate que no No, ella se ve Bastante Bastante Ah, o sea Que le pegó En su Ah, ya Yo pensé que le había pegado Dije, va No, no Que a él le pegó La depresión Justamente por este Este rompimiento Porque al final de cuentas Pues ella sí llevó El divorcio Hasta sus últimas Consecuencias legales Estaba muy rípido El pedo Fue un divorcio culero Porque también Evidentemente Él pues ya no Ya no quería Este Continuar el proceso Que iba a cambiar Le hizo promesas Ya sabes Le bajó la nole Las estrellas Sin embargo Pues este Tammy Frank Ya estaba Completamente decidida A dejarlo Porque según esto Al parecer No era la primera La primera vez Que lo cachaba En la movida ¿No? En mi canal Se empezó a tirar Muy feo Al alcoholismo Y por ahí Comentan algunos Compañeros Que a las sustancias ¿No? Y parece ser que Que justamente Se cruzó con dos cosas Que no debía Y perdió la vida Por un Por un exceso No sabemos si fue de alcohol O si fue de otra sustancia Pero Si le costó La vida A David Jason Frank Que nos deja Hermano Nos deja Los 49 añotes Realmente muy triste El pedo ¿No? Mucha gente Que acostumbra El ambiente De las convenciones Tanto a nivel nacional Que internacional Pues recordará ¿No? Grandes aventuras Que se aventó Por acá No pobre cabro Le tocó de todo acá No no Pues uno O sea A ver Rápidamente Tengo aquí Unos Rápido Entonces que se me vaya Jova 90V Le aventó 30 monedas A corazón Alegre ¿A qué hora Llega el garu A contar Sus pato Aventuras? Un momento Dice Cal También el Plasma Onion A ver Una vez Plasma Onion Le aventó 30 monedas A corazón Alegre Mi rey Es descubierto Metiendo tequila En una pierna Postiza Se mete A decir Viva Cristo Rey A mezquita Este Bueno Este David Jason Frank Vino a Una convención A Monterrey Hace como 10 años O poquito más Ya Le pagaron El boleto De venida Y el organizador Le dijo Ya que estés acá Te pago El de regreso Va Y acá te pago Lo que te debo De la convención Y demás Pues ahí viene Mi Jason Mi Tommy Viene acá Bien tranqui Confiando En su Confiado Un mexicano Y llega Y se da cuenta Que cancela La convención Y el organizador Se desapareció Perro Y Jason Pues no Él no venía Con dinero Pues a él le dicen Yo te pago todo Pues él dice Pues bueno Me pagan todo Y hizo un en vivo En Facebook No me acuerdo En que pinche red social Hizo en vivo En ese entonces Y el güey Estaba todo paniqueado Porque creo que lo metieron En una En un hotel culerísimo Y se escuchaban patrullas O sea Gacho O sea gacho Ahí en Monterrey Que pasó Que el club de fans De Power Rangers Que me imagino Que había allá En Monterrey Se organizó Se organizó Se pusieron en contacto Con él Y le dijeron ¿Sabes qué? El domingo En Plaza Fundadores Vamos a hacerte un evento Vamos a organizarlo Para que vaya la gente Para que se tome fotos Conviva contigo Y pues Todo lo que se junte Pues sea para pagarte Y que tengas Pues Que puedas regresar Y todo Y pues también Que te lleves algo de dinero Porque pues también No vienes de Oquis Y fue todo un éxito Fue todo un éxito Ahí Este Los fans Los fans salvaron Al Green Ranger Amigo En Monterrey Exactamente Podemos decir Lo que sea De Monterrey Este De que se chingan A sus primas Y todo ese tipo de cosas De que no tienen agua Y que piensan Que viven en primer mundo Pero fíjate Son gente de buen corazón Tienen corazón La gente de Monterrey Los regios Saben también ser banda Y pues fueron banda Con el Green Ranger Amigo Y creo Y ya fuera de pedo Yo creo que va a ser Más especial Todavía el recuerdo Para quienes fueron A esa convivencia Con el Con el Jason Porque pues creo que No No pudo haber sido De mejor forma Para los fans A lo mejor Y pues Jason Se quedó con una Una imagen muy chida O sea de los fans De Monterrey Ya después lo volvieron A invitar a otra convención Ahora una chida Ahora si fue bien Y todo Y después amigo Como por ahí del 2014 2015 No recuerdo bien Este Le tocó A mi buen Jason David Frank Ir a La Mole Amigo Y en La Mole Se topó con Otro grande Güey Del entretenimiento Arte marcialista Como es Jean-Claude Van Damme Amigo Jean-Claude Van Damme Y estos dos cabrones Ya traían pique Porque Para la época Que se toparon En La Mole Este Jason David Frank David Frank Perdón Este Andaba metido En MMA Me parece Andaba metido En las MMA Y este Y como se llama Y pues Van Damme Van Damme Siempre se le ha Tildado de mamón Siempre anda Peleado con Medio mundo Ahí del Del mundillo Este Como se llama De artes marciales Y entretenimiento Y de Hollywood También Y el Jason David Frank Pues Es alguien Fue alguien muy querido Mamón Super querido O sea de Yo creo de todos Los Power Rangers Es el más Es el más Icónico Es el más recordado Y es el más querido Junto con la Con la Pink Ranger ¿No? Sí que era bien Mandota también ¿No? Entonces Pues que se topan En La Mole Se dicen de cosas Hay foto No la tengo Por aquí No la preparé amigo Pero parece ser Que mi Jason Agarró del cuello Van Damme Y se le iba a putear Sí güey Estuvo heavy ese pedo La gente se puso Muy tensa Hay varias este Creo que incluso Hubo un video ¿No? Porque estaban No sé si se encontraron En una En un pasillo Después de una Rueda de prensa Una conferencia Que tuvo el Chanclón Van Damme Y este güey Fue ahí Fue ahí A hacerle bulla Y pues la gente Estaba así Oh no mames Va a haber putazos ¿No? Este Y sí Se puso ríspido El pedo Y pues sí Se puso muy cabrón El asunto Ya no supe Cómo Cómo lo separaron O qué pedo Pero pues sí Sí querían ahí Resolverlo A los poderosísimos Putazos hermanos Sí entonces Llegaron y lo separaron Ahí como Ahí como Ah aquí está amigo Mira buf Venga Amigo Amigo O sea ¿Por qué creen que ¿Por qué creen que ahora Lo hice acá amigos? Pues para poderles contar Bien el chisme Porque pues ya me la sé Archivo y todo el pedo Ya me la sé Miren Déjenmeles Les pongo la El dato amigo Chécate Mira Ahí estaban amigo Estaban ahí Platicando Así de chill Ahí estaban mi Jason Ahí Estaban ahí de chill Tranquis Con Van Damme Diciéndose de cosas Qué pedo Qué pedo Qué traves Con Van Damme Che Van Damme Que es una madrecita Es una mamada No me toques culero No me toques culero Let's go Ya se iban a agarrar Putazos wey No mames Hubieran sido unos grandes madrazos No mames No pues es que ahora Hay que decir algo O sea David Este David Jason Frank O sea Jason David Frank Perdón Ese wey Ese wey Era All American O sea Por dos años Dos veces fue All American O sea Ganó torneos de karate Y era octavo dan O no sé qué Séptimo dan de karate Ese wey Si sabía Pelear O sea Ese wey Si Digo También Van Damme También Van Damme Tampoco vamos a decir que Van Damme No Pero Pero Si van a agarrar putazos Amigo Entonces No mames Pues ahí está el dato Entonces Este Los separaron ahí como pudieron Este Y pues hacían Digo Ahora Este La carrera de De Jason David Frank Pues es Es de comentar Él hace Él hace Casting para Power Rangers Queda Para el piloto Para un piloto No sale en el piloto Evidentemente Pero él también hace Este ¿Cómo se llama? Audición Audición para otro show De Saban Que se llamaba VR Troopers Ah Es la versión Que es la versión gringa De Metalder Que también son de esos shows Super Sentai Que trajo Saban a América Queda Queda para VR Troopers Y que sucede El Que le hizo el casting Para Power Rangers Le dijo Güey Vente para acá Vas a ser el Green Ranger Y ya Le dijo Ah bueno pues Participo ahí Y se acabó En la serie original El Green Ranger aparece Y ya Se olvidan Ahí está el pedo Tiene tanto Tanta popularidad El Green Ranger Y el personaje De él Como Tommy Que ya cuando sale Esta nueva generación De Power Rangers Para la película Y todo este pedo Lo jalan de nuevo Ya no lo sueltan Y ya no puede participar En VR Troopers Y el güey Y el güey Que iban a poner De Green Ranger Lo meten De verdad En VR Trooper Y ya Después de eso Es el Es el Es el Actor De los Del casto original Que más veces Ha participado En toda la franquicia De Power Rangers Como 4 o 5 veces Fácilmente Yo creo que Para muchos Fue como el primer Antihéroe Que conocimos La infancia Porque Era el clásico Mamón Que sabía cosas Si es quien Vergas es ese güey Y se las daba Ya sabes El clásico Cremoso Que si sé algo Traigo el pedo Pero no te voy a contar Cómo está el asunto Y creo que al principio Incluso era Prácticamente el villano Estaba como poseído Era Licky amigo Era Licky Era Licky Tal cual amigo Digo Evidentemente Todo este mame Ese tropo Tipo de Icky Pues viene de los Super Sentai Viene de Super Sentai Y esto lo aplican A Sensei ya después Pero es un tropo Muy común En estas series Y es el antihéroe Que después Se vuelve amigo Entonces Si porque La serie de Power Rangers Es como del 82 83 Es muy vieja Si está ruca Era Saiyo Ranger No me acuerdo Cómo se llamaba Esa De Super Sentai Era una de esas Tantas temporadas De Super Sentai Que hicieron en Toei Y este Y el Pues iba a aparecer Y ya No me imagino La verdad No sé cómo está En la historia En Japón O de la versión japonesa La versión original Pero El chiste acá De los Super Sentai En Japón Es que Los actores Hacen una temporada A lo mucho Hay una continuación Y siguiente temporada Vámonos A chingar su madre El que sigue Otro cast Otro Los 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 guerreros Tienen otra Otra forma Este Hacen referencia A otro animal A otra cosa Y a la chingada Otro cast Y están moviendo cast Completamente Y con Power Rangers Aquí en América Intentaron mantener El cast lo más posible ¿No? Intentaron Lo más posible Y Jason David Frank Pues apareció En más de 5 temporadas De Power Rangers Es super querido De hecho Pues No mames O sea creo que Fuera del Green Ranger Y Red Ranger O sea los demás Rangers Pues no son tan queridos Como el Green El Green está bien chingón Y mira Jova 90 nos da Nos dice por qué amigo Échalo Jova 90 V Le aventó 30 monedas A corazón alegre El Power Rangers Verde es mi ídolo Porque era capaz De tocar la flauta Con el casco puesto Claro amigo Era la verga Pendejo Sí entonces Pues fue muy querido En convenciones Eventos Siempre estaba ahí Y la neta Se sentía buena Buena gente El vato Era muy atento Con la banda Ahí contaba El doctor Caramón Un saludo Al doctor Caramón Que creo que estaba Haciendo fila Para En una convención En Guadalajara Iba a estar El Green Ranger Ya la raza Había durado mucho La fila Y él ya se tenía que ir Y él lo que hizo Fue así Hacerle high five A todos Así corriendo A todos los que no Alcanzaron a tomarse Foto con él O que no alcanzaron A hacer nada con él O sea Ese tipo de cosas Entonces Y hace lo posible Para que no te fueras Limpio Oye Quiero hacer nada más Un espacio Este Para Para Este ¿Cómo se llama? Para hacerle un homenaje A mi amigo El Quaker Homie Que fue a dar las nalgas Digo que fue a quedar Quedó en quinto lugar En un torneo De Guilty Gear Allí en Guadalajara ¡Bravo! 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 Este Este Pues Top 8 En un juego Que pues sí Ahorita está Está cabronadita de jugar Ahorita hay mucha gente jugando Guilty Gear Strive Este Estuvo padre Ramón Qué bueno que Ahí estuviste haciendo desmadre Allá Andabas Presentándoles a Nagoroyuki Allá en Guadalajara Me da gusto Que les hayas partido a su madre Pero te diste muy culo Con el pinche Leo Y pues Te desmadro Te desmadro Pero bueno A ver si ya A ver si ya Ya practicas más pinches Este Más macho Es culero Este Pero un saludo Me saludas al José Luis Al pinche Nalgona Que me lo saludas Este Pero bueno Así el asunto amigo Y pues se nos fue Se nos fue el Green Ranger Entonces Sí Estuvo triste amigo Porque si estaba joven Y de hecho Todas estaban Incluso los rumores De hace como 5 años De que iba a regresar Para una siguiente Sí Película de Power Rangers Seguramente sí Y pedo Y pedo Y si por ejemplo Él hubiera aparecido En Si es que se hacía Una segunda parte De las películas Que hubo películas Hace como 4 años 5 años Si hubiera habido Una continuación Si hubiera aparecido A él No mames Los fans tronaban Sí Ahorita con Becky G Con el nivel de fama Que tiene Becky G salía en esa mamada Verdad Ciertamente Becky G sale allí Bien bien Muy linda Muy cute Sale de lesbiana Sale de lesbiana Sale de lesbiana Es la latina Incomprendida Lesbiana Que rico Que bonito Que padre Que padre Que padre Que cultural Que cultural Entonces voy a hacer Un potasasazo Ahí está Ahí está Déjenos usted Su comentario En la caja de comentarios Este Sobre pues Cómo lo marcó usted El Green Ranger Uy Yo vi a mucho señor Mucho señor Más grande que yo No mames Desbastados Un saludo al Abner Y al Bongo Devastados Y Chavita también Ahí está En la página de AngelCast Cuando subí la nota Hubo gente que subió Sus fotos que tenían Con el David Jameson Frank Y había de todo Tanto gente Como nosotros Con varios flechazos Varios flechazos En la rodilla Como chavitos Que pues También le entraron A los putazos Por influencia Del Green O del White Ranger Dependiendo Cuáles hayan puesto Sus papás O sus tíos Y si fue de Ah no mames Que buen pedo Dice Plasma Onion Sálganse de internet Quiero metamorfosearme Solo exactamente Metamorfosis amigos Así Metamorfosis amigos Así Te transformas Que de hecho Power Rangers Para mí Fue la última serie Que yo viví Como niño Si wey Yo tenía Sí porque estábamos Rascando A lo talegón Trece Catorce años Tenía ya 12 Cualciendo verga Sí Y me acuerdo Que me compraron Un juguete El juguete De Green Ranger Wey Cuatrocientos El chingón Pendejos De los Porque eran de Bandai ¿No? Eran de Bandai Pendejos Estaban carísimos Cuando me lo compraron Me dijeron No mames No mames Cuatrocientos pesos Y yo dije Hasta yo dije Hola Borgos No mames No No Hasta yo dije No no mames No Dice Alan ¿No viste los Battleworks? Los Battleworks estaban chingón Porque eran Como que tipo de monstruos Y luego el mame Era que ¿Cómo se llama? Este Jugaban con viñetas De cómic Me parece Una cosa así Por el estilo Estaba chingón No no Era una serie También de Saban Eso estaba chingón Estaba padre Oye tengo que hacer Una llamada rápido Te encargo tantito El desmadre Para que platiques ¿Qué onda con los Battleworks? ¿Cómo lo viviste tú amigo? Sí Como noche carnal Ahorita de todos modos Vamos a hacer La bonita Este Memorabilia Y sí El asunto con los Battleworks Estuvo muy cabrón Como dice Alan Pues ya estábamos algo Cercándonos al telegonismo Ya cuando ya Te empiezan a salir pelos Donde antes no tenías pelos Lo siento Irene Tenía que decirlo Tienes que enterarte Ahorita Cómo está ese pedo Porque a todos nos va a pasar Y pues la verdad Estos momentos Era complicado ¿No? Yo por ejemplo Que Moreno Y de Barrio Humilde Era un pedo Pensar en conseguirte Unos pinches Este Unas pinches figuritas De De Bandai ¿No? De los Pagos de Rangers Era imposible Y a veces Nada más encontrabas A la pura Pink Ranger ¿No? Y a veces a la pirata Estaba de la verga De las pocas cosas Que yo tuve Coleccionales de los Pagos Rangers Que me gustaban un chingo Evidentemente Los pinches mecas Pero no libros De colorear Piratas Yo tenía Libritos Para colorear Los Pagos Rangers Tenía yo un chingo Porque a huevo Quería saber Cómo eran los pinches mecas A detalle Jova 90V Le aventó 30 monedas A corazón alegre A mí me tocó El muñeco del negro Y cuando vi la película Me sacó de onda Los Magasor Porque no se habían visto antes Está bien verga Sí No La película También fue Fue otro Cabose para mí Porque yo siempre quise Mi pinche playera amarilla Culera Con la jeta De todos los güeyes Viendo así de lado Que esa era justamente La imagen promocional Principal Imagen oficial De la película De Mighty Morphin Power Rangers También siempre la quise Amigo Me acuerdo que había Una pinche Promoción culerísima De galletas Bueno De todo Gameza Que te salían Los dólares De los Power Rangers También chingones El mejor era Pues el del Fire Ranger Que era el más caro No me acuerdo De cuánto era La denominación Pero tener esos Pinches billetitos Eran la mamada Y evidentemente Cuando juntabas Cierta cantidad De esos pinches billetes Tenías que sacrificarlos Para que te dieran Tu pinche playera En la camioneta repartidora Que jamás tenían Playeras Porque se las clavaban Desde entonces Se clavaban las promociones De estos hijos De su puta madre Para su propia familia Eh Jejeje Y le dice Ya no me tocaron Los Power Rangers Bien Perdón Retira Tirene Por favor Toma tus cosas Y retírate Carlos Díaz Huerta Dice lo bueno Que los comerciales Me tocaron Cuando estabas Hablando por teléfono Core Renaville Dice Pelaná Acabo de chutarme Siete comerciales La pobreza me duele Son un chingo banda Pero bueno Vamos a ver Si podemos dosificarlos De alguna manera Vamos a ver El cómic Lo conseguía En los puestos de periódico Había un cómic No sabía que había un cómic John Belmont Ese póster Estaba chido Y comenzaba con la rola De los Red Hot Chili Peppers A huevo Tenía una música Bastante chidita Y variada La película El trabajo de producción Estuvo muy chingón Que hicieran más Los trajes Como algo que pareciera Una armadura También fue un muy buen detalle Se ven bien verguísimas Nada más que las chicas Se veían muy cuadradotas Porque imagino Que las interpretaban Unos chinos Bien mamados Arte marcialistas Pero los güeyes Se veían bastante Bastante bien Dice Pepe Lotas Dice Le puedo leer Los labios a Lalan No lo hagas No lo hagas No lo hagas Las coquetas De Ecuador No, no Es que Me habló el banco Me habló el banco De que Estaban pidiendo Unos datos No es cierto Ay La creen Qué chingada Andar contestando al banco Este ¿Qué dicen por acá? A ver Dice A mí me tocó El muñeco del negro Y cuando vi la película Me sacó De onda Este Los Megazord Porque no se habían visto antes Es que Es que aquí nos llegó tarde O sea Nos llevó como Como en un año Año y garrita de diferencia Por ejemplo Cuando Sale aquí la película Nosotros apenas estábamos Con los Power Rangers normales Entonces Si estaba como Que raro O sea Es similar Como con Caballeros O sea que Caballeros Estábamos viendo Todavía las 12 casas Y de repente Se traen la película De Contraataca Que es la tercera De hecho Cronológicamente hablando Ya con las armaduras nuevas ¿No? Entonces Nos sacó Nos sacó de pedo ¿No? Entonces Por ahí va el asunto también Me parece El mami estaba tan cabrón Que en esos entonces Bueno allá en el Bajío Este Era muy Estaban muy de moda Las chispas Que en realidad eran NES O eran plaquitas Este Acondicionadas Para que funcionaran como chispas Y se pausaban Las mamadas Como a los 5 o 10 minutitos Este Y había Y hasta eso se dieron cuenta Los doñitos De De los locales Este Que estaban de moda Los Pavo Rangers Porque trajeron Adaptaron una pinche Una pinche arcadia Una arcadia Del juego de Chogin Sentai Jetman Chequenlo Está bien bueno Es para NES Es viejísimo Este Pero se juega bien Verga Y como Como no relacionabas Porque evidentemente El título estaba en completo Japonés La chingadera Que es a huevo De los Pavo Rangers ¿No? Y estaba chingón Porque por la temática Era de aves ¿No? Entonces venían los 5 5 aves de diferente color Con diferentes poderes Y al final de cada nivel Era una putiza Con sorts Entonces estaba bien chingón De hecho si lo pueden checar Ahorita todavía Todavía aguanta bastante bien Es divertido Nada más téngale paciencia En la movilidad Porque evidentemente Se mueve de la verga Pero David chingón En otro momento Me habría indignado Y habría baneado A Carlos Díaz Huerta Por ¿Por qué amigo? ¿Qué dijo? Por ser tan impertinente Pero tiene razón Y estaría chingón Deberían de hacer una portada De los inmamables Con el core como sordo Nací yo con mi papada Así viendo para abajo Vergas Ah todos tenemos papada Podríamos entrar ahí todos Pero yo estoy más blanco Güey Güey me dicen que el profe Parece chumentón Pasé la fotito De cuando tiene su gatito nuevo En el hombro No mames Chumel Torres y un gatito Ya sí De repente ya sí Vamos Rangers Y la chingada Hagan lo posible Ustedes lo pueden hacer Este Es que también El profe ¿Por qué crees que no No defiende la moreniza El profe? Pues usted es blanco Casi tiene el pinche Ojo verde El cabrón Tiene ojo miel El mamón Está mamando Está mamándose ¿En el que pago ranger Era tu favorito? ¿Qué pasó? En esa pregunta No se prega Es el negro El prietote Sabroso Que ya no supe luego Que quiso de su vida Y es que Hijos de su pinche madre Pinche sabano No le No le No le No le disemulaba nada Güey Así El red ranger O sea Era para que hubieran metido A un ¿Cómo se llama? A una A un indígena norteamericano ¿No? Así El red ranger Hubiera estado verguísima Y luego el blue ranger Era un güey güero Ojo azul Y luego la pink ranger Era mujer Y aquí es donde se pone vergas el pedo El black ranger Era un afroamericano Y la ¿Y cómo se llama? El yellow ranger Era una Una Era una asiática mamon Es como Una asiática güey Que tampoco hizo nada ¿Verdad amigo? Creo que ella también ya falleció ¿Verdad? Falleció en el 97 Falleció muy joven Falleció en el 97 Sí Muy 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 joven Entonces Sí culero Sí pero No mi favorito Es que si era el green ranger Estaba bien vergas Sí güey Es que Es que también tenía el animal Más chingón güey Porque pues Tenía un tiranosaurio güey No me hagan El negro tenía el mamut Y no estaba mal Me maman los mamuts ¿No? Pero Pero sí güey Evidentemente contra el T-Rex Pues no traes nada ¿No? Está muy cabrón Y luego la La Tiffany no traía El pterodáctilo Sí ¿No? No Era la otra ¿No? La otra La otra No era el pterodáctilo Y luego la Este El azul ¿Cuál era güey? El azul era el triceratops Ticeratops Y luego el amarillo Era el El tigre de dientes de sable Dientes de sable Y luego el Red ¿Cuál era? El red era el T-Rex El T-Rex Y luego el El otro era como Un brachiosaurio raro ¿No? Era rarito ¿El verde? El verde ¿Verdad? Sí Sí Un dragón Bueno un dragón Se suponía ¿No? Era un dragón Tipo Godzilla ¿No? Era el mame Como que les valió verga A tantos Sí Que había y les valió verga ¿No? Pero Sí Entonces Y formaban al Mega Y el Megazord Fuera de pedo Está bien chingón Es que esa idea De juntar un Fíjate que bueno Creo que ya existía El concepto en Transformers Pero hasta que lo vi En la serie Sentai Sí dije Oye huevo ¿No? Juntar Bueno desde Desde ¿Cómo se llama este Este robot muy clásico amigo? Voltron Voltron Desde Voltron Si era como de Sí pues es que Es que O sea Voltron Y O sea Voltron Era una Era una versión Anime De los De la fórmula Super Sentai Sí la fórmula Super Sentai De Toei Entonces A nosotros nos llegó Primero esa fórmula Por las caricaturas Entonces por eso Cuando lo vemos Nosotros en live action Es como de Güey nos hace un chingo De De sentido Sí no Y lo cabrón Lo chido Es que ahí Tuvieron el cuidado De mantener las escenas De acción En las originales O sea las mantuvieron Las originales Nomás le cambiaron El soundtrack Y la El doblaje Y tropicalizaron Las escenas De live action ¿No? Que que parecía Casi casi como si fueran Salvados por la campana Una cosa así Coolerísima ¿No? Sí ese tipo de shows De principios de los noventas Tenían esa ondita Completamente Y aquí en México Ya había sal Ya tenía Ya tenía rato saliendo Salvados por la campana Entonces Ese tipo de series Ya habían hecho click Aquí en México O sea Esa madre estaba Hecha para que pegara aquí Cabrón En ese momento ¿Y pegó? O sea yo recuerdo Haber ido al cine A ver la película Los Power Rangers No mames Sí me compré Mi Ranger Mi Ranger blanco Sí lo tuve Así grandote Este panche vuelo Así grandotote De esos de ¿Cómo se llama? De plástico vaciado Uf Chingoncísimo Dice ¿Tiene rebaba que corta amigo? Sí No, no, no Sí era original Perdón Perdón Sí, no Pues ya decía yo 300 pesitos Dice ahí va Mira ¿Qué dice él? PlasmaOnion le aventó 30 monedas A corazón alegre Dato que haría Enojar al atro Yo tuve los 3 Battleworks Metal Heroes En Japón Y no cualquiera Los Metallicos Me los trajo Mi jefe del gringo Y cometí la pendejada De cambiarlos Por unos Goku's Piratas De esos culerotes De plástico hueco duro ¿Qué culero amigo? Eso duele amigo Eso duele Está de la verga ¿Qué más dicen por acá? ¿Qué más dicen por acá? ¿Qué más dicen por acá? Rebantaker le aventó 30 monedas A corazón alegre Si no es porque No sabían que el azul Era gay cuando lo castearon Sino si lo meten Como el rosa Y en el personaje Era super gay también Pero pues no Sí, no tenía mucho carácter Digo, saludos A toda la banda gay Pero no era un güey Como sin carácter Era muy intelectual Se pone que era Intelectual del grupo Pero Híjole Estaba nada De ser el líder Pero por alguna razón Le faltaba Faltaba maldice El chavo Le faltaba barrio Sí, sí, sí Pero pues era el chiste ¿No? El personaje Era como un Sean Es que Cuando ves Power Rangers Entiendes por qué Pegó tanto en México También porque nosotros Venemos de ver Sin sella Y la misma fórmula De personajes Estaba casi en ¿Cómo se llama? En Power Rangers Les digo El Green Ranger Era un Iki Para pronto Entonces Que yo sé Fue el primero Power Rangers O sea Los Los Seer Rangers Los Seer Rangers Este Pero pues aquí en México Pues fueron primeros Fue el primero Saint Seiya Entonces Como que nos hizo click Todo ese pedón Era muy fácil Hacer click Plasma Union Le aventó 30 monedas A Corazón Alegre Oh no Entgeco se ha escapado Irene Necesitamos 5 podcasters Con problemas En las rodillas Así quieren que digan Esa mamada Como Zordon Oh no Entgeco se ha escapado Irene Necesitamos 5 podcasters Con problemas En las rodillas ¡Canga! Podcast Rangers No mames Los Podcast Rangers Hagan lo posible amigos Dicen acá Revan Paquer le aventó 30 monedas A Corazón Alegre Pero ya en serio Los chingones Eran los Tattoo Teenage Alien Fighters From Beverly Hills Estaban culerísimos ¿Viste esa mamada Angel En algún momento güey? Sí Nunca los viste Es que se puso muy de moda La fórmula de Super Sentai Aquí en En América Bueno en Estados Unidos Se puso muy de moda Y sacaron una mamada güey Que se llamaban Los Tattoo Teenage Alien Fighters From Beverly Hills Güey Nomás quiero que veas El opening Y me digas Si no te da cringe Échamelo en la cara Lo que viene siendo El cringe Déjame ver si hay en No nomás Está en 360p Pues es lo que hay gente A ver Allá va A ver Espérame A ver si lo puse bien Porque luego me equivoco Y no se escuche Molecular Home planet Para el diabolical El impreo Gorgannus 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 ha logrado Usar su armada De alienos monstros Para conquistar El punto focal De un sistema De portales Que necesita Para regalar El universo Esa chingadera Esa chingadera que parece Dathin Es el Sordon Es el Sordon Amigo Es el Sordon Y ya a la verga Sin presupuesto Lo que hicieron Lo que hicieron Era agarrar A tipos Así como Los gladiadores Los All American Gladiators Y los ponen A pelear Mamón Así como Tipos Ultraman Pero sin botar Ganadas Y culerotes Y se juntaban Mamón Y formaban A un caballero Mamón Ve Esa mamada Esa mamada Pendejo No mames Culerísimo Yo entiendo Los creativos Que en esos tiempos Imagino que vieron El pedo De los Power Rangers Quieron rápido Escupe un concepto Pero no mames De que Tu escupe algo Aquí chingón Esto es lo que tenemos Esto es con lo que competimos Que pedo En media hora Tenemos un Una pinche junta Para presentar el proyecto Y es de No mames Pues me lo saco del culo Y evidentemente Esa madre Salió del culo De algunos De algunos creativos Se nota A leguas Que nomás Tocaron como Puntos importantes Que ellos pensaban Que era lo atractivo De los Power Rangers O del asunto Sentai Y pues se nota Se nota La falta De expertise Es que no mames El sentai japonés Tiene un chingo de pasión O sea Si algo que les reconozco Es que Si es gente que vive Mucho esa fantasía Muy cabrón Incluso De los botargueros Bueno de lo que en realidad Son actores profesionales En Japón Los botargueros Puta madre Les mama mucho ese pedo Aunque no Sepan que nunca va a verse Su pinche cara cuadro Para ellos es importante Para ellos es importante Como que Ser parte De la Si les interesa El mame Así de O sea De saber Que rollo Con Super Sentai Y demás Ahí está el Este Como se llama El Toys That Made Us De Power Rangers Y ahí medio Les dan una embarradita De como funcionó El traer estos conceptos A América Y como Como se trajo Power Rangers Que de hecho Stan Lee Estuvo a punto De traer Power Rangers Y para que no sepan Este Power Rangers O sea Porque lo hemos repetido Aquí muchas veces Pero No lo hemos explicado Es Es una Tropicalización De De un concepto Que creó Toei Estudio Este Toei Doga Toei antes de ser Como que el grande De la animación Que lo fue A mediados De los Del siglo pasado También Se Se especializó En hacer Shows para niños Tipo Tokusatsu Que es como se le llama A este género De shows Con huellas Con botargas Y efectos especiales Todo ese desmadre Creó el concepto Super Sentai Y de hecho En los ochentas Y noventas O sea Toei vivió de eso O sea Toei Animation Sigue haciendo Shows Super Sentais Porque les va Un chingo Chingos bien O sea Muy bien Y Para acabarla Este El Este Como se llama Super Sentai Fue creado por El rey Del manga Amigo Si sabes Quien es el rey Del manga Obviamente amigo Mi padre No El pinche Este Ay Como se llama Tiene que decir Gonagai Pero no es cierto El estroboy amigo Como se llama No Ese es el dios El es el dios Del manga El es el dios Del manga Porque Chotaro Ishinomori Es el llamado Rey Del manga Cuando se le menciona Chotaro Ishinomori De hecho Tiene el Récord Guinness De más Comics Y Este Personajes Creados En la historia Publicados Sobre Stan Lee Jack Kirby Y quien ustedes quieran Cuando a él Se le dice Chotaro Ishinomori Era amigo De esa motesca Le dice Oye güey Tú eres el rey Del manga Entonces yo que soy Y le dice Chotaro Ishinomori Tú eres el dios Del manga Entonces De ahí viene De ahí viene El mote Del dios del manga Viene por Chotaro Ishinomori Chotaro Ishinomori Creó a Kamen Rider Creó los Super Sentai Creó Putero Cyborg 009 Chingos de cosas Creó Chotaro Ishinomori O sea Y hay manga De Super Sentai Hay manga De los Power Rangers Es un tomito ¿Cómo se llama? Este Es autoconclusivo ¿No? Pero Siempre que había Un show De Super Sentai En Japón Se sacaba un cómic Así un tankubón Un tankubón De ¿Cómo se llama? Del manga Entonces Fue creado también Por Chotaro Ishinomori O sea Todo está conectado Amigo Todo está conectado Entonces Ahí está Dice Llegó Y le dijo En verdad Usted es el rey De reyes Exactamente Así le dijo Ah ¿Cómo se llama? Qué bonito Güey Pero bueno A ver Seguimos acá Era evidente Que Reni No podía vencer La fatiga De aquel Dice Leo León 11 Dice Yo me acuerdo Que en la película A la afroamericana Durante toda la película Le partían su mandarina En gajos Al Red Ranger Lo hubieran hecho Un redneck A mí me gustó mucho También Power Rangers Dino Trueno Donde Tommy Era el Ranger negro Y pues estaba chido Sí es cierto Estaba muy chido Ah De veras También se leí Sí es cierto Él llegó a ser Este Green Ranger White Ranger Black Ranger Y dos veces Este Red Ranger Entonces Ahí para que lo tengan Anotado Presente Por si en algún momento Serán una peda Conocen a una chava Le pueden soltar Ese gran dato trivia Amigo Oye pues hemos llegado Bastante Bastante profundo Amigo Con el Lord De los Power Rangers El gran legado El gran legado Sí A ver ¿Qué dicen acá? Plasma Union Le aventó 30 monedas A Corazón Alegre Por cierto Aprovecho el recinto De que ya está En el Netflix Verde la peli De Ano De Ultraman Y en Amazon Prime Está Kamen Rider Black Sun Para que les dé Depreción Viendo heroes De mediana edad Luchando contra La burocracia Y las ganas De morir Que chingón Güey Yo si quiero verlo No mames Si lo quiero ver Plasma Union Le aventó 30 monedas A Corazón Alegre Dato cultural Esa cantera Donde hacen los Patrimonio Nacional y cultural Es neta O sea no es mames Donde están ahí Pelianagándose a putazos Es como el desierto Que es de Tatooine Y es el desierto En todas las películas De Hollywood Es como ¿Qué? Es como Almería ¿No? El desierto de Almería De España Ándale Que ahí hicieron Estas las películas De Spaghetti Western ¿No? Así un pedo Mira dice que sí Que es una turística Dicen Verga Que chingón No mames Chingón chingón Ahí está Plasma Union Le aventó 30 monedas A Corazón Alegre Go Go Inmamables Atrocitus Red El gato Engel La jaiba Era El ajudo La jaiba Vega La gallina de brujería Y Alan El chihuahua El chihuahua No mames Pensa que yo soy sordón Pendejo Yo soy sordón Wey Si no No Pepillo Origel Se convirtió en fan Ah ya vino Pepillo Wey Que chingón Ahí deja tu comentario Pepillo Por favor Pues ahí está Descansa en paz Jason David Frank Pues la verdad Que triste Pero Fíjate que estaba Rápido También Para platicarlo un poquito Pues los comentarios de siempre Se veía muy contento Porque de hecho Le hice una entrevista hace poco Se veía muy feliz Se veía muy así Gente La depresión Es muy cabrona La depresión Cada persona La sobrelleva De manera diferente Hay personas que Este Pues se les nota Se dejan caer Y se O sea No se cuidan No tienen cuidado Con su aspecto físico Emocional De etc Y hay personas Que tapan toda esa depresión Con una aparente Este Alegría ¿No? Y pues Muchas veces Se están sufriendo Muchísimo más Y pues Pasan ese tipo de cosas ¿No? Que triste ¿No? Digo al final Pues las razones Por las que haya sido Y si fue por Porque lo cacharon En la movida Etc Pues Yo creo que nadie merece ¿No? Nadie merece morir Y menos de esa manera Y pues Ojalá que sus Sus deudos Familia Amigos Pues se encuentren Pronta resignación Igual los fans Y pues Pues es más bonito ¿No? Recordar así Su legado Este En nuestra infancia Pues de esta manera ¿No? Platicando sobre Pues todo lo que Se hizo en las series Películas Etc Donde estuvo Y pues Me están diciendo Que parece que hizo Una película Como tipo bajo presupuesto Tipo pago ranger Que sale el año que entra Entonces pues hay que ver Uy que cabrón Si lo van a desenlatar Entonces Si hay que ver Su trabajo póstumo ¿No? Y entonces Un saludo ahí A todos los fans De este Green Ranger Y pues déjenos En la caja de comentarios Déjenos ahí Como vivió usted Si vivió intensamente Los Power Rangers O que le parece ¿No? O si no los conocía ¿Cuál es su anécdota Con los Power Rangers? Si no Yo creo que si Dice ¿Por qué no traes camisa De Camisa de México? ¿Cómo? Ah tu camisa de la selección Amigo Si es en México Esta madre No No sé Ah Mi jersey Mi playera De dos mil quinientos No hombre Dos mil quinientos Cuesta tantas de mil barros ¿No? Mi casaca No mil ochocientos barros Cuesta ¿Mil ochocientos? ¿En serio? Y ni siquiera es la oficial Una así Tipo Calendario Azteca Así como la del noventa y ocho Parecida No igual Uf Si Entonces Ahí está No pues ya ¿Qué cosas? Ya mañana veremos Si mañana gana México Yo creo que si me la consigo Güey Si voy a andar así Siempre Así Mi playera Siempre creí en Y Martino Tata Martino Para presidente Tata Martino Claro que sí amigo Pero bueno Ahí está Este Algo más que se me vayan Del Green Ranger Mi angel No amigo Creo que es un sentido Homenaje que le acabamos de hacer Para el parecer Es más significativo De lo que yo esperaba ¿No? Para muchos de De nosotros Este pedo De los Power Rangers Y pues Sentida Sentida la partida De La partida tan esporádica De nuestro amigo El Green Ranger Ni pedo hermano Así tiene que ser Y pues si de repente Tienen algún idolazo Por ahí Que tengan la oportunidad De conocer Háganlo con sus reservas Pero pues que chido Se puedan dar esa oportunidad De tener un Un recuerdaxo Con alguien que les inspiró A hacer algo Incluso a hacer mejores personas Aunque sea En la vida banda Exactamente Exactamente Pues bueno Pero fíjate Hablando de De no buenas personas Amigo Esto pasó en tu rancho Amigo Échamelo Échamelo Esto pasó La Lady Lady Chichen Itza Amigo Güey Que pedo Si viste ese mame Si estuvo muy Bueno Que te diré Que en realidad Lady Chichen Itza Pues es una Es una Es una Es una aguelita copetona No sé si sea mexicana Es mexicana amigo Pero se ha manejado Que era Que era ¿Cómo se llama? Ringa ¿No? Que era Este Extranjera Después Que era De Tijuana Pero creo que lo están confundiendo Con otra morra Que hizo lo mismo En el 2020 Otros han dicho Que es este La Pastrana Que se parece a la Pastrana No no Pero no es No es eso No Este Pero si este No es la primera persona Que hace esto Para la gente que no sepa Pues este Muchas son las arquitectónicas Si no es que todas Ya como son patrimonio De la UNESCO Y notaron pues Evidentemente La gente del INA Que la gente se subía Las pirámides mayores Y hacía su cagadero Y había gente que Literal se iba a cagar Hasta arriba de la pirámide Había gente que Esculpía su nombre ahí ¿No? Había gente que rayaba Las paredes Había gente que Pues a putazos Le arrancaba pedacitos Para llevárselo ¿Por qué? ¿Quién sabe? Entonces dijeron ¿No? ¿Sabes qué? Estas mamadas Pinche restauración Pinche conservación Se las va a llevar La verga ¿No? Con la gente que va llegando Entonces mejor le ponemos Un elegante Este Límite Un elegante Límite De fieltro Límite De cierto pelo rojo Que se note Que resalte Para que la gente Ya no se suba ¿No? Y desde el 2014 Creo que está esta medida Auspiciada Bueno Iniciada por el INA Auspiciada por la UNESCO Dijeron Pues no hay pedo O sea Nomás que la admiren No hay necesidad De subir Además no es sencillo Subir banda Este Tienen que subir Con cierta De ladito Con cierta técnica Mucha gente decía Que nuestros antepasados Tenían el pie muy chiquito Pero no Lo que pasa es que ellos subían De la diur Así es como ellos escalaban Este Las pirámides Este Y pues nada De repente nos falta el güey Que se siente muy vergas ¿No? Que pues a lo mejor Se siente como un apego especial Por estas edificaciones Y dice Pichinga su madre Todo a cinco pesos Me voy a subir Y pues la chica No se ve Eh No parece No se ve como En sus cinco sentidos Pudiera 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 voluntad Kase a sombrerazos Hermano Es que Entró Entró la cámara De ¿Cómo se llama? Dentro de la De la pirámide Mamón Sí, es que hay muchas pinturas Ahí, vestigios de pinturas Que también son muy delicadas Porque con el ácido de tus deditos Se pueden ir a la verga Sí, está muy de la chingada Y la mora lo hizo con toda la voz Y ventaja, ya sabía Y es que también luego se provocan accidentes Porque como la gente no sabe subir Se han dado unos putazos Digo, tan solo ve la cantidad de escalinatas que son No son un putero, güey Te caes a la mitad, no, chingaste tu madre Entonces también es muy peligroso Y lo peligroso fue que después de eso La turba de la gente Pues la casi la linchan Es que también la gente Pues no, digo, está bien Que reclamen el respeto a los A los recintos arquitectónicos A las ruinas de este tipo, lo entiendo Pero algo pasa, amigo Que si alguien empieza a buchar y ese cundado Uy, ta madre, se arma La chusma y la cunda, ¿no? Y sí, güey, me la anduvieron dando a sus jalones De greñas, no, antes no me la quisieron Encuerar, que poco faltó O sea, de hecho Porque Porque no era tan banda la raza, ¿no? Que estaba ahí, o sea No, no se ven así Vayan, te pito, no Saludos, torrón de te pito Mucho turista, ¿no? Entonces creo que Por eso se vieron tranquilos Pero porque hubiera sido banda No, güey Sí, no, no, no Mames O sea, y luego La morra se pone a decir A contestarles de cosas a la gente Ah, sí Y a tirar petazos También, también A lo mejor si era turista Y dijo, no, pues por mi derecho de turista Puedo hacer pen Estas y otras pentejadas Lo que sí escuché fue Gente gritando sacrificio Y Un cherraza, güey Se va bien recio Sí, no Entonces por eso Es como curioso, ¿no? Decir que tengo miedo de ir a Qatar Y no tengo miedo de ir a Chichen Itza Pero pues Yo no voy a hacer mamadas en Chichen Itza O sea Si algo tengo Es respeto por Por ese tipo de vestigios ¿No? Por el prójimo, ¿no? De culturas colombinas No mames, o sea No mames, o sea No, no puedes subir, güey O sea Donde puedes subir Está Teotihuacán ¿No? O sea, eso ahí sí Sí Sí, todavía creo que se puede Este Pero ya no tarde, amigo De todo más ahorita La cuidan mucho Porque pues ya Como está este espectáculo con luces Que se dio carísimo Como la verga Pues sí lo cuidan mucho, ¿no? Pero sí, banda No se pasa usted de verga Sí, ¿no? Entonces, este Pues sí, la raza estaba muy emputada Jaloneos Le pegaron Le aventaron de cosas Etc Pero a ver, ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe de esto? Este Fíjate, desde el 2008 Y por motivos de conservación Los turistas no se les permite Subir a las pirámides de Chichen Itza Sin embargo Parece que a la mujer del video Eso no le importó Y decidió subir A dicha construcción maya A pesar de las indicaciones Se le puso el logo Lady Chichen Itza Se hizo viral en Instagram Y en TikTok Y Ya cuando la bajaron Pues podemos ver El momento en que Una persona en el lugar Sube por la señora Que Bastante orgullosa Comienza a ser escoltada A la salida Claro que no Sin antes recibir varios insultos Jalones de pelo Ya está una buena mojada Por seguir respetuosa Sacrificio Le gritaron Cárcel También le gritaron Y más insultos Recibió esta señora Por andar escalando pirámides Y pues sí Vi mucho Mucho edit De que le ponían así Le ponían la rola de Chain De Game of Thrones Así como cuando salía Ahí caminando Algo de Evo Por King's Landing Ahora De acuerdo a la ley federal Sobre monumentos arqueológicos Artísticos e históricos En su artículo 55 Señala que las personas Que dañan monumentos arqueológicos Inmuebles o vulneran La citada legislación Recibirán una sanción Que va desde los 100 pesos Hasta los 50 mil Pues ojalá que le den 50 mil varos O sea que Que la tora en gacho Que se le quiten Las pinches ganas De volver a hacer Por ahora no se sabe Cual fue la multa Que esta mujer va a tener Que pagar Sin embargo Esperamos que luego de esto Aprenda que todo lo que implica La palabra respeto Entonces Si es que De nueva cuenta banda O sea no porque se vayan Vamos a suponer Que es alguien extranjero No porque vayan a otro país Van a hacer lo que se les hincha O lo que les permiten Las autoridades en su rancho O sea no O sea vayan Pero pues Ahora si que sean visitantes dignos No se pasen de verga Ah no se O sea no sean acos Es que esa es la palabra O sea ahí si Sean acos O sea no sean Si asumir que tienen Las mismas libertades En cualquier lado Y que nadie te va a decir Nada es como que Que pedo no Si no no chingas Esa madre Y a lo mejor a ella pues Como es turista Pues a lo mejor le sobra La lana Pero pues Depende que del susto No salga O sea que Es que no mames Hasta ahí me dio coraje Hasta que la vi subiendo Dije que pido Y eso que pues ya Y eso que yo no soy Del reino de De como se llama De Talocan No soy del Del reino del Niño sin amor amigo Pero Si hubiera querido Que llegara así El amor volando Que pedo culera Así no Con Alex Lora Romper madre No mames Dice A ver Tenemos aquí unos Unos cheers Es que los cheers Plasma Union Le aventó Treinta monedas A corazón alegre En un acto De curiosidad Y algo de odio Hacia mi mismo Me aventé Todo lo que había De Kamen Rider Hasta dos mil dieciséis En como tres meses Hola verga El hoyo del Tokusatsu Está más hondo Y cavernoso Que el del anime Pero está chido Hay hasta series Tailandesas E intentos En Bollywood No mames Pues ahí está Gracias al buen Plasma Union ¿Qué dice? Pasa Jova 90V Le aventó Treinta monedas A corazón alegre Porque no llegó El niño sin amor A proteger la pirámide Exactamente Que hubiera llegado Así que pedo perros Esto está locón Así un pedo Y su rol acá De Santa Fe clan No de fondo Vamos a decir Que ni cuenta La rola de Santa Fe Santa Fe clan Plasma Union Le aventó Treinta monedas A corazón alegre Como los samurais Y los cholos Todo gira En torno al honor Y al respeto Por eso hay Hay huellas en Japón Que les maman Los cholos Entonces como que Les hace mucho click Pues ahí está Y Angel ¿Algún temita Que tú traigas? Este Estuve viendo La serie de 1899 Amigo No sé si quieres Que hable rápidamente De su madre Dale Sin miedo Ah bueno Justamente De los creadores De Dark Esta serie De viajes En el tiempo Alemana De la que nadie Habla Pero que está bien Verga Este Llega a esta serie En 1899 Una serie Bastante Bastante peculiar Supuestamente De época Tiene mucho pedo Victoriano Mucha Mucho Un chingo De holanes En la ropa Ya se la sabe Chingo de mugre Porque pues también La gente no se bañaba chido Y pues bueno Son Se realiza en el alta mar Y en barcos Unos barcos bien lúgubres Porque son completamente Negros Y el pinche mar Pues obviamente Son trasatlánticos Entonces el mar También se ve negro Es un pedo Visual esa madre Y pues nada Prácticamente es un thriller De sci-fi Donde pues Va a haber de repente Muchas jiribillas Para que no entiendas Ni madres En un principio Pues hay mucha gente Que le sintió mucho El eco De Lost En el asunto De que está empezando chido Está interesante Pero no estoy entendiendo Una chingada De hecho La serie Pues se mantiene así Durante los primeros Tres episodios Los primeros tres episodios Son muy extraños Se prácticamente trata De una chica Este Maura Helkins Que se llama O Walkins Algo así se llama Este Que está buscando a su hermano Pero la serie abre Con ella Intentando escapar De una especie De institución mental Y cuando Pues la conocemos Y nos la presentan En primer plano Se ve que tiene Sus manitas así Bien rojas Bien cortadas ¿No? De que O intentó suicidarse O O la sujetaron Muy muy fuerte A una A una silla de control Para pacientes Este mentales Este Y pues Comienza como Con esa Esa distopía La La serie Se sube al ¿Cómo se llamaba? Al Cerveros Al Cerveros Que es justamente Una De las tres Este De los tres navíos Más grandes Más grandes turísticos Que hay De una empresa De una empresa Tipo Umbrella Muy muy famosa Cuyo símbolo Es un Es un prisma Invertido Este Y pues El pinche barco Como le digo Es muy lúgubre Es completamente Oscuro Para este momento En el que Ella aborda El Cerveros Este El Prometeo Que es uno De sus barcos Hermanos Lleva cuatro meses Desaparecido De hace cuatro meses Iba cruzando el Atlántico Rumbo a América Y jamás llegó La ruta Pues al parecer Era muy conocida Sin embargo No entienden Por qué dejaron De tener comunicación Con todo El Prometeo Y finalmente No lo han encontrado Han ido a buscarlo Y jamás lo encontraron En la ruta Y justamente En esta En esta búsqueda Que tiene esta chica Muy muy extraña Porque está buscando Su hermano Que ella está segura De que abordó El Prometeo Este En algún punto Pues tiene como que Esta curiosidad De ver si se le encuentra En el altamar Que sería Un pinche pronóstico Bastante Bastante disparatado Pero pues ya saben Que en el sci-fi Todo es posible Y al mismo tiempo En la misma Embarcación Pues es muy grande Lleva más de 1200 personas Y todas tienen Una historia diferente Bueno al menos Se reparte todo el drama Como en cinco líneas Argumentales Que en algún punto Van a A converger El primer episodio Termina Que encuentran El barco Prometeo Completamente Abandonado No se le prende Ni una luz Ya las chimeneas No funcionan Este Y lo abordan El pinche barco Tiene un Un look bastante Lúgubre Muy de alien El barco parece Que hubiera sido Hundido Y de alguna manera Hubiera emergido De nueva cuenta A la superficie Porque tiene algas Por todos lados No hay ningún No hay ningún cuerpo No hay un solo Sobreviviente Hasta que En el área De cocina Ahí empieza A sonar Este Un lugar Donde guardan Las vajillas Y de ahí sale Un niño Un niño Que al parecer Tiene un trauma Tiene algo postraumático Y no habla Para ni madres Y el niño Lleva Entre sus cosillas Este Una pirámide Metálica Negra Dentro de una De una pequeña Como toalla Entonces pues bueno Ahí empieza Como el El set up Para que digas Que pedo Con esta pinche serie La serie visualmente Está chida La trama Como les digo Es muy muy confusa Siempre están Curriendo cosas Entre tramas Al parecer El Prometeo Es un barco Maldito Como todos los barcos Que quedan abandonados En alta mar Pues a los marinos Les da mucho Mucho miedo Este tipo de embarcaciones Son malos augurios Para la gente Que recorre los siete mares Y por el Prometeo Además por el tamaño Tan terrible Que tiene Pues con mayor razón Y además Este haber encontrado De entre todos Los mil y tantos Pasajeros Que lo abordaban Únicamente encontrar Al pinche chamaco Con una mirada Como de muerto Pues sí Si está masculero ¿No? Y sospechan Que algo va a empezar A ocurrir muy malo Dentro del Kerberos Por haber subido Al mocosón ¿No? Y bueno De todos modos Entre paréntesis Por ahí En lo que están viendo Que onda con el chavo Con el chavo De la pirámide También aborda Otro personaje Muy lúgubre Que parece ser Otro sobreviviente Del Prometeo Queridos ya fallecidos A bordo del Kerberos Y pues va a empezar Como este juego De pues quién está chiflado ¿No? Al parecer nada más La única chica Que estaba mal De sus facultades Era la protagonista Pero poco a poco Pues todos van a sacar El cobre Porque algunos Hicieron fechorías Hubo gente Que tomó vidas Hubo gente Que pues abandonó Que abandonó amigos Y pues todos van a contar Su parte de la historia Y cómo se los está cargando Y cómo se los está cargando Mentalmente la chingada En esta nave Es muy extraño El set up Porque al parecer Como es algo De época De repente Ves cosas así Que son disonantes Completamente ¿No? De repente ves gente Que trae Que trae este Lámparas de mano De repente Ves este Por ahí un panel Con televisores Y es únicamente Son como sneak Sneak peeks De lo que es La trama principal Creo que es una Sola temporada Autoconcluyente Es lenta Lenta como la chingada Cuesta mucho ver la banda Si la van a ver Traten de no hacerlo Después de cenar O al menos no Después de cenar rico Porque puede que se queden Bien pinches getones Tiene el tenor De la serie de Dark Que como La gente que se animó A verla aquí Entre el respetable Recordarán Es muy divertido Y muy interesante La premisa Pero el desarrollo Es largo Y es muy muy lento ¿No? Además que bueno Tristemente Dark Pues desde el primer episodio Te dice que pues Nada puede ser reversado Nada más vas a ver Cómo la historia Se vuelve a repetir Pero pues bueno Vimos tres temporadas De eso Y estaba bien chingón En 1899 También viene como Como intentar Doblarnos Doblarnos la realidad Muy a su modo Si ustedes son fans De pues las novelas Con De realidad aumentada Como De las películas De horror Psicológico Modernas Les va a mamar un chingo Pero puede que Por ahí del tercer Cuarto episodio Ya sepan por dónde va Por dónde va El pedo Con 1899 Les recomiendo Creo que son Únicamente ocho episodios Y después del tercero Ya van un poquito Más a menos Pasan cosas más disparatadas Pero Todo está chingón Porque créanme El factor sorpresa Vale mucho la pena Conservarlo Hasta el final Y pues hasta ahí Mi reporte Muy bien Se ve padre De hecho si la había anunciada En el En lo de Te puede interesar De Netflix Pero no le entré amigo No le entré porque Este Estoy viendo The Crown Amigo Estoy viendo The Crown Las bioseries Me maman amigo No mames No fíjate que Viendo The Crown Solamente le queda Otra temporada O sea van a ser Seis temporadas Nada más Qué loco güey Digo ya me spoileé El final Pero Este En septiembre Nos spoileamos el final Estaba pensando Qué otra serie Podrías hacer Como de ese nivel A ver Y guardando A ver Y quiero explicar Mi punto Todo el rollo De la monarquía Y del imperialismo Inglés Es una cosa Que pues sí está Muy de la verga O sea es como de Pinches cabrones Pero Lo interesante Que es la figura Es Como Como impactó En la cultura pop Todo el rollo De la realeza Sobre todo Ya en épocas Donde Algo Como una monarquía De ese tipo Es anacronismo Completamente O sea Pero Qué otro personaje O sea Podría Como que cumplir Esa función Como para hacer Otra serie De esa Envergadura Amigo Y estaba pensando De que si Acabamos de ver The Crown Yo creo que si Andamos viendo Una serie de The King Amigo El rey del El pop Fíjate Yo creo que Hacer una Bioserie O sea con la calidad Que tiene The Crown En cuanto a Cinematografía Vestuario Música El cast Hacer algo así Pero con Con Michael Con Michael Algo así por el estilo Si estaría Muy chingo Si yo estaría Si yo estaría Súper ahí Amigo Eso Creo yo Que de verdad Si 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 jalaría Muy cabrón De verdad O sea En esa parte Si Si andaba pagando O sea De nuevo El Netflix Para ver Si es de los creadores De The Crown Ver una serie Así de Del Rey Estaría Muy chingón Estaría chingón Ojalá Ya nomás Este mi duda Sería Quién sería Un güey Michael Jackson Porque además Tendrían que ser Tres Michael Jackson Bruno Mars Amigo Bruno Mars En cierta parte También puedes Aponer Bruno Mars Ah no mames Ese güey Había actuado En alguna película No verdad Si güey Cuídate Wow Pero si estaría Estaría chingón Ese güey Si da mucho el aire No el primer Michael Jackson Si O sea Creo que lo complicado Es el doble de voz No es lo cabrón Lo culo Ah si No no mames Bueno The Weeknd Se parece mucho Pero se parece Si Nada más la voz Nada más Pero si Si creo yo Que si Hacer algo así De Pero de Michael No mames Estaría chingón Sería la mamada Sería la mamada Si me gustaría Porque a nosotros Si nos tocó Michael No o sea Nos tocó Un poquito de los ochentas Y ya Todo el desmadre mediático De De la caída de Michael La nos tocó a nosotros O sea Pues de hecho Pues de hecho Mi primer acercamiento Con Michael Jackson Fueron los Los vasos de Michael De De Pepsi Del Tour Del Dangerous Del 91 92 Y que llega a México Y aquí en México Este Se lo llevan Al gringo Porque fue cuando Lo acusaron Por abuso ¿Fue en ese momento? De su gira de por acá Iba a dar Concierto en México Y estaba en México Cuando pasó eso No mames Si señor Si o sea Ahí fue el desmadre Ahí fue donde se Tronó O sea Y fue en el En la gira de Dangerous Si me acuerdo Oye yo pensé Que hubiera sido Más para acá Ese pido No en el Black and White La rola de Black and White Que mal timing Pero si no Ni pedo Si Es que si duró muchos años ¿Verdad? Esa especulación De si 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 no Señale el muñeco Donde te tocó El señor Jackson No Todo aparente Todo parece ser Que no es verdad Es que lo está Muy cabrón Porque uno Uno de los niños Que lo demandó En aquel momento Que después de que muere Dice que pues Que lo disculpen Públicamente Pero pues que fue Coaccionado Por abogados Y por su propia familia Para señalarlo Si Y realmente Pues fue de los güeyes Que dio la declaración Más cruda O sea Convencieron a un niño De armar una escena sexual En su mente ¿No? De manera de relato Para que pues No quede la duda ¿No? Y pues si De hecho El chavo Ya señor ahorita Si comenta que No no mames Si me pasé de verga ¿No? Si me repito un chingo Porque el señor Michael Era la mera pay Quien quiso hacer Este ruido Fue el El morrito Este otro morrito Que después se hizo Coreógrafo de Bryn Spears Me parece Y que fue el que sacó El documental de HBO Hace como 5 o 6 años Pero Pero pues todo Después de que fallece Michael ¿No? Es como de Ahora A ver Antes de que ¿Por qué no lo hicieron Cuando estaba? No, no Pero si creo yo que Estás hablando de De una figura Muy grande Y estás hablando De mucho dinero De por medio Si creo que aquí Si Te vas hasta las últimas Consecuencias ¿No? Como padre Te vas hasta las últimas Consecuencias O sea Perdón Lo que no se ha vuelto A tocar A pesar de que Ya hay muchas versiones Que dices No mames Entonces no Este A pesar de que Ya hay evidencia Muy sólida De que pues En realidad Fue una Conspiración Mediática Hasta el momento No se sabe Tramada por quien Para hundirlo Ya no se ha vuelto A tocar el tema Pero pan y más El problema es que También la vida La vida privada De él O sea Lo que se alcanzaba A ver de él Pues era muy caótica O sea Demasiado Muy rara Era excéntrico A más no poder Era una persona Que desde los Finales de los 70's Vivía en una burbuja Y no sabía O sea No sabía Le pasaba similar A la gente Que estaba En la realeza inglesa O sea Ellos vivían en una burbuja Y cuando se topaban Con personas normales No sabían cómo actuar Y Michael Era lo mismo Y era un güey Que No mames Desde los ¿Qué? Desde los 20 años Con cientos de millones De dólares En la bolsa Sí Entonces tú lo veías Sí porque cuando estaba Con el Edson 5 Como que sí Le tocó todavía comer Bolillo duro Pero sí Ya en solitario Sí se fue a la verga Sí no 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 O sea Se fue Se fue O sea Se fue completamente Y digo Tuvo mucho que ver Ahí su papá Tuvo mucho que ver El ambiente en que se crió Alrededor de De los Edson 5 Tuvo mucho que ver Que era testigo de Jehová Y un chingo de cosas amigo Y un chingo de cosas De hecho está muy cabrón Porque los hijos No sabían que su papá Era negro ¿Cómo? O sea Los hijos de Michael Jackson No sabían que su papá Era negro Porque entre más Ah o sea Que él había sido Que él había sido afroamericano Ajá Entre más pasa el tiempo Bueno Se dan cuenta Que eran hijos No que No que era No que había sido Sino que Tenía rasgos Este Que no había manera Que hubieran salido hijos Como él De su genética Pero mientras Más lo ha pasado del tiempo Pues se ve que En realidad Pues Michael Los adoptó Como suyos Pero los mandó a ser Muy al dedillo Porque son infinitamente Diferentes a él Y pasa el tiempo Y a pesar de que Ya están talegones Y se ha mantenido Muy fuera del Ojo público En algún punto Lograron sacarles Como una declaración Sobre todo A la niña Este Que pues ya está crecidona Ya anda en su desmadre Y pues Este Si le sorprendió un chingo Porque le enseñaron fotos De cuando su papá Era niño Dijeron No mames Ese es mi papá Pues si No sabías que Michael Jackson Era negro Que supone que él tenía Una enfermedad Que tenía más del pinto Ajá Pero está muy cabrón Porque es como ocurre En China Que de repente Salen los niños Y el papá Demanda a la mamá Porque se pasó de verga Con las cirugías plásticas Él se enamoró De una mujer bellísima Y los niños salen Pues como deberían salir Porque la mamá La genética de la mamá Pues no mejoró Con cirugía plástica No me preguntes cómo Pero terminé En el En el YouTube rojo Con negro No mames Y me topé Con producciones De Hong Kong Pero con Varo Así Chingos de varo Y primero vi el video Y dije Ah cabrón Como que una japonesa Con esas Con esas medidas Eso no es común Está rarísimo En ese tipo de producciones Y nada Que era China Era China De Hong Kong Amigo Y es Y tiene producciones Tipo Tipo Este Las que se hacen En Las Vegas Amigo Entonces es como De ah cabrón O sea Y Pero si las ves Y dices Güey No mames Cabrón O sea así En cinco años Se van a ver Como Irma Serrano ¿No? Así todas operadas Así todas raras De la cara Entonces Que también ese es el pedo ¿No? Realmente hay muchas Modelos japoneses Que hasta ahorita Pues ahorita están jovencitas Y en su mero mole Pero No sabemos al rato Si se van a quedar a pedazos Estamos hablando de comida ¿Verdad? Core Sí Claro Claro Este Tenemos aquí unos Unos cheers A ver rápidamente Unos cheers amigo Echame lo que Gracias Tejavier Zink Sigue siendo un otakín Desde hace catorce meses El del ring Goti Calavera Ah el del ring El Goti ¿No? Ahorita Hablamos poquito de eso Rápido De mamá Cabe Cúchigón Jova 90V elevó su Kia A más de 100 Vi una nota que es mejor verlo En el idioma original Porque hay muchos personajes Que hablan diferentes idiomas Y en la trama esta Que algunos no se entienden Por esa barrera del idioma Era como en ¿Cómo se llama? En esta serie La Torre de Babel amigo No pero había otra serie ¿No? Esta la de J.J. Abrams Como en Perdidos ¿No? También pasaba algo así ¿No en Perdidos? Que había gente que hablaba otro idioma No en Cloverfield En Cloverfield pasado Que también es de J.J. Abrams Y que así llega un güey hablando portugués Y otros güey hablando así otros pinches idiomas Y como que nadie entendía ¿Qué pedo no? Eso 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 está chingón ¿No? Eso sí te da una sensación como de Ah cabrón ¿Cómo le hago ¿No? Para entenderme con este pinche Ser humano ¿No? Está chido Eso ayuda mucho Plasma Union le aventó 30 monedas a Corazón Alegre Con Ilai Yabud como Eli Yuwoki Eli Yuwoki amigo ¿No mames? Que está bellito el Ilai Yabud Que sí está feo ¿El Ilai Yabud? Sí Sí no 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 envejeció chido Y de hecho Salió un güey ahí en 1899 Que dije a cabrón Le digo a mi esposa Oye Magali ¿Qué pedo con ese güey? ¿Es el Ilai Yabud? Dice no Como que se ve más así como en crico ¿No? Dije así Porque el Ilai Yabud tiene los ojos azules así Ay no mames Como de muñeco este de taxidermia Y el de Y el de 1899 los tiene oscuros oscuros Entonces dije Ah no ¿Qué habrá sido ese güey? Me puse a googlearlo Y sí se está yendo a la verga de mi cabrón Espérame Pues ahí está Pues está feito Está raro el güey Dicen por acá Revan Paquer le aventó 30 monedas a corazón alegre El pedo es que MJ no tuvo infancia Y trató toda su adulta de compensarlo con sus millones Creo que va más allá O sea el asunto no es que intentes compensar tu infancia con dinero Porque o sea O sea eso todo mundo lo hacemos O sea O bueno Uy en el buen fin No se diga Me hubiera gustado Pero ahora sí que no quise ni voltear amigo Ahora sí al buen fin Este Miren por ejemplo yo Uff Qué hermoso Qué vergüenza No te vergüenza por favor Pinchas mangas hermosas Este Es algo normal ¿no? El asunto aquí de Michael Era no solamente el hecho de estar en una burbuja Digo No es el hecho solamente de estar En haber tenido infancia Fue el pedo de estar en una burbuja todo ese tiempo Ese es el asunto Y es Y es donde te das cuenta que él no sabía convivir con otras personas Y se comportaba como niño porque eso Toda la vida se comportaba así Y toda la gente lo trataba así Y nunca tuvo este crecimiento Al tratar a otras personas de su edad Nunca Entonces Sí muy diferente ¿no? De hecho de él sale el síndrome de Peter Pan Pero pues Pues está mal narrado ¿no? Como es el pedo Porque pues Fueron muchísimas otras cosas Las que lo llevan a tener Esa personalidad tan introvertida de alguna manera Como en la película de Ricky Ricón más o menos Y de hecho O sea El actor Que es el de mi pobre angelito amigo O sea Este el de Home Alone ¿Cómo se llamaba este cabrón? ¿Cómo se llama? Macaulay Culkin Este Macaulay Culkin Era muy amigo de Michael Súper amigo Súper Eran súper Y de hecho Macaulay Culkin Hablar Bueno no creo que no puedo decirlo así Pero Súper chiles ¿eh? Ah bueno No de esa manera Pero Macaulay Culkin Este hablaba O sea súper bien de Michael Que era el único amigo que tenía Se mamó Que era el único El único adulto Que él sentía que no se quería aprovechar de él O sea fíjate güey Qué cabrón Qué cabrón Que En la época De Macaulay Culkin Decir Michael Era el único adulto Que no abusaba de mí Y él se refiría en cuanto a lo del dinero ¿no? Sobre todo ¿no? O sea por lo del dinero Porque sus papás abusaron de él Abusaron de su confianza ¿no? Sí Exactamente Yes Yes my jova For my poor My poor little angel Exactamente ¿Cómo se llama? Se llama en inglés Mi pobre angelito Mi pobre angelito Qué joder Se llamaba ¿no? La de mi pobre angelito en inglés Este O sea Qué tan jodidos Eran los papás de Macaulay Culkin O sea que Michael O sea que Este Mi Mac Este Veía más como Adulto responsable A Michael Jackson Michael Jackson No mames Qué jodido Estás de pedo Pero bueno Así la farándula Así Así el medio del espectáculo Milik Jova 90 VL Aventó 30 monedas A corazón alegre El papa de Michael También llegó con una pierna de cero Sí Tito ¿no? Tito Jackson Creo que se llamaba Tito el vato Tito Tito Jackson No Súper peleado con Michael O sea Michael Lasqueado completamente Ahí de ese pedo Separado ¿no? De su familia Creo que lo único A lo único que quería Era su mamá Al final ¿no? Y a sus hermanas ¿no? A la Toya y a Janet Era con Con quien más se llevaba Entonces Híjole Soy muy fan De la historia de Michael Amigo Yo sí quiero ver una serie Tiene un chingo de Un chingo de vericuetos Yo sí quiero Ver una serie así De ¿Cómo se llama? De tipo de crown Pero con Con Michael Que se llama The King Amigo Sí porque además Plasma Union Le aventó 30 monedas A corazón alegre Tan operadas Que ya no se consideran Biodegradables Sí Yo creo que en el rollo De ese tipo de contenido Hecho en China Para En Hong Kong Creo que sí Está un poco exagerado Y mira que está Y mira que en Japón Está Hitomi Tanaka ¿no? Que es una cosa Exageradísima Y es natural Y ya no 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 mames Está muy colgado Bueno Pues ya ahorita Te desprendió Que sí Está simétrico El pedo O sea Güey mide como Uno 50 Güey Como va a ser Simétrico No no Es que tiene una masa Grande que otra O sea No eso no lo No puede haber sido Un pinche Cirujano Y si alguien Cobró por eso Que no mames Que la mande El pedo A Profeco Saludos a Hitomi Me están dando nombres Aquí no sé De qué hablan amigos No los voy a buscar A ver No los voy a buscar No los voy a buscar Lo único que puedo decir Es que Que asco Están llenas de bolas Porque Eso que me enviaron No tiene nada que ver Pero bueno Está bien Ah ya me salió Me mandaron mal El nombre amigos Ah Nada conocía Ok Muy bien Si pero me parece Un poco Esas no me gustan Tanto amigo Entonces Las de Hitomi Esa que puse ahí Esa que puse Esa que puse Esa que pusieron acá Que se llama Esa de ahí Mira Esa de ahí Que pusieron ahí En el chat Ahí está Que está Lo que me molesta Es que se ponen Ese pinche Doble párpado Es como Porque hacen eso Que es mamá Además De hecho se supone Que por su baby Se salió de la escena Pero ya le valió Burger Y que bonita Está Mariana Pero bueno Este Si no fuera tan cristiano Vería más cosas de ella Si no fuera tan panista Dice Si no manches A ver Que dicen acá Leo 457 Le aventó 30 monedas A corazón alegre Perdón mi ignorancia Pero por qué El after aquí Este Pues porque pusimos cosas Ahorita de videos Y demás cosas Y pues no que se batalla Hoy no tengo Hoy no tengo ganas de batalla Al rato subo el video Para miembros a YouTube No se preocupen Eso sí Para miembros al aire Los miembros Los miembros Entonces no se me preocupen Pero bueno Este Híjole Si no yo Me gustó la propuesta Que les digo La propuesta Pero No me gustó El La estilización De De la mujer En ese tipo De Está muy cabrón Si Digo Luego también Vemos lo que Lo que hacen Los con nacionales Aquí Y La madre Es que Si prefiero mejor Que esté como en China Pero bueno Difícil Es complicado Es complicado Es complicado Pero Este Lo que hay que ver amigo Lo que hay que ver Diría Pepe y Origel Lo que hay que ver Entonces Ah no El decía lo que hay que oír Pero pues En este caso Lo que hay que ver Pero bueno Yo creo que nos vamos Mingel Porque de hecho ya Es buena hora Buen momento Estuvo bien Estuvo bien Casi tres horas De programa Chingos de gracias A todas las personas Que están acá Este Acá están dando nombres De más De más este De más actrices Sí amigo Amy Fukuda Dicen acá Anrioquita Anrioquita Es una chulada Ella se fue con un jeque Árabe Sí güey El puro pinche barro Y de hecho En 2020 Estaba streameando Porque dibujaba amigo Dibuja bien verga Sí es cierto Justamente Bueno la sigo ahí en Instagram Hice unos dibujos Bien pasados de verga Sí Hace streaming Hace streaming de YouTube Amigo Y dibuja ¿no? Con la toma águila Así la toma águila Y pues evidentemente No nomás se ve el dibujo ¿no? Entonces está No, no, no Sí lo llega a ver en su momento Dice Dice yo Es lo contrario Al capítulo de La Rosa de Guadalupe De Mi hijo es negro Es Mi papá era negro Exactamente Qué fuerte ¿no? No mames Pero bueno ¿Qué dicen acá? Jova 90 V le aventó 30 monedas A corazón alegre Gracias por las bibliografías Ahora podré terminar la tarea Claro amigo No lo estáis O terminar con un calambre Una de dos ¡Aquí es bravo! ¡Gracias! Plasma Union Le aventó 30 monedas A corazón alegre Híjole Sabos Les falta actualizarse En el mundo del japa El pedo es que ya La página de R18 La cerraron por el pleito Con Mastercard Como el apocalipsis En Pixiv Que ya no puedes cobrar Por hacer NSFW No, ya no puedes cobrar Por NSFW Angel En Pixiv Ya güey La policía Ya valió verga banda Vamos a ponernos serios Pero si ya valió verga Ya en ningún lado Puedes estirar la liga Ni tantito Esto porque A las autoridades niponas Si les hace eco Que de repente Lleguen autoridades De otros lados A decirles Oye Ya estás pasando de verga ¿No? Y los japoneses ¿Qué? ¿De qué hablas amigo? Esto que es esto Esto aquí es arte No, no, no Está muy mal Porque se prestan Males interpretaciones Y la verdad Si les hace Si les hace mucha mella Que lleguen A autoridades internacionales A preguntarles Por sus estatutos Y ahora sí Que para preguntarles ¿Por qué permiten Algunas cosas Y otras no? Y de hecho El comunicado de Pixiv Que nos llegó Pues a todos Porque pues Todos de repente Nos gusta jugar En albergues ¿No? Pixiv era el lugar Para jugar en albergues Este nos llegó En muy sentido El correo Me encanta Porque la gente Que maneja estos Anuncios legales En Pixiv Si lo hace Con mucho tacto Porque si dice así Así de muchachos Disculpen La molestia Pero fíjense Que pasó Este Nos hicieron Un extrañamiento Casi casi Internacional Acerca de que estamos Permitiendo un contenido Que incita En otros lados del mundo Eso Eso lo Lo enfatizan Lo enfatizan mucho Lo que hace Lo que dicen Que estamos permitiendo Que se publica Nuestra plataforma Incita malas conductas En otros lados Del mundo Y no queremos Que esto propicie Algún mal actuar De algún usuario Y que diga Que fue porque Lo vio aquí Entonces este Ya no se permite Contenido sexual Explícito Ni tampoco Que le pegues A la onda A la oliconera Que le pegues A la onda A shotaquera Que le pegues A la onda A gore Prácticamente Todas las cosas Así Nada Nada Ya ni siquiera El hardcore Antes había Como una ligera Barrera de censura Que te podías pasar Por los huevos Que era Ponerle las cintitas negras Así muy pendejas Muy pequeñas Que wey Veas todo el pinche nepe O todo lo que quieras Y no más veías Ahí unas rayitas Atravesadas Y esas no te las permiten Ya tiene que ser El bonito mosaico ochentero Ese que no entiendes Ni que pedo Que parece Vidrio soplado Forzosamente Y si puedes evitar Poner Gira Italia Ellos dicen Te lo agradeceremos Mucho Que bonitos son La gente de Pixi Y pues esto Viene acompañado De un van De un van masivo O sea no nada más Se quedó en Muchachos Miren pues Venimos en buena onda Es un pequeño Jalón de orejas Para todos Ay cuando puedan No 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 Ya empezaron A tirar páginas A tirar publicaciones Porque evidentemente Hay páginas Que están Completamente Llenas de este contenido Porque el gancho era Estoy en Pixi Ahí muestro algo Gratuito Sin censura Luego sabes que También tengo Mi Pixi Fanbox Que el Fanbox Era como El Patreon de Pixi Ahí ya podía subir Cosas más pasadas De lanza Que eran de Absoluto control Privado De acceso privado Este Y ya están cerrando Tanto las páginas De Fanbox Como las páginas De usuarios regulares Que pues tengan Un chingo Un chingo De cosas sabrosas Entonces está culero Porque pues ya era De los únicos lugares Donde la gente Podía vender De gancho Todas sus publicaciones Así mal pedo Porque pues también Había gente Que ahí hacía publicidad Y te ponían el link Te puedes ir a mi Fanbox Te puedes ir a mi Patreon A tu fantasia Sí porque era una manera Sí porque era una manera Muy buena De recabar dinero A mi incluso Me llegaron a llegar Varios mecenas De ahí Gracias a toda la gente Que al parecer Según yo son gringos Todos Pero este Sí la gente Es bien desprendida Y te apoya un chingo Si subías cosas así Pasadonas de lanza Pero ya no se puede Banda Y de hecho también Paypal Ya fue como A últimas fechas Creo que fue Ahorita En estos días Si no es que ayer También lanzó Un comunicado De que Este han detectado Que mucha gente Recibe pagos A través de su plataforma Por servicios NSFW Not safe for work Algún imbécil Porque no sé Cómo decirlo Puso a Mira estoy mandando Esta morrita Porque me está pasando Un pack NSFW Y la gente De Paypal Dijo Oh my god Que será NSFW Para la gente Que no es iniciada En este pedo Pues es Significa Not safe for work O sea No es No es seguro Que lo veas Durante tu chamba Porque Hay que decirle Mucha gente Que de repente De porno En el trabajo Y justamente Estas siglas Son como Amigo Pues puente verga Te estoy pasando Un pack Esto trae un niple Esto trae un nepe Esto trae una vagina Por allí Este Y Paypal Ya se dio cuenta De que hay mucha gente Que cobra Tanto por arte Como por fotos Como por Whatever Que son contenidos Not safe for work Entonces Está cerrando Cada vez más Amigo Si esto fuera el fortnite El círculo de tormentas Está cerrando Sobre nosotros Ya hay pocos lugares A donde correrle Pero en algún momento Saldrá Saldrá Algún verde prado Y por ahí Les comentaré El chisme Porque a mí También me urge Que haya un nuevo Prado verde A donde correr Que fuerte No manches Que dicen acá En el chat Preguntas Preguntas Leo 457 Le aventó 30 monedas A corazón alegre Hay una actriz Que creo que es Mitad japo Y mitad gringa Yuf No recuerdo Como se llama Mira hay de dos Puede ser Ameri Shinose Y la otra Podría ser Maria Osawa Que ella es canadiense Pero Si tienes varios Pechazos en la rodilla Además se busca Que sea Maria Osawa Puede ser Maria Osawa Que era muy bonita Hay varias Incluso hay una Hay una aquí en México Muy muy bonita Yo pensé que era gringa O que era Europea Japonesa Ahorita les paso El dato Pero Como lo sé Este Es que la gente Habla muy fuerte Y De repente Escucho lo que cuenta La gente Ahorita les paso El dato Pero está Increíble La mora Este A ver Que más dicen Acá en el chat Plasma Union Le aventó 30 monedas A corazón alegre Les voy a pasar Conocimiento Arcano Si hay un artista Que les guste mucho Y quieren ver Que Marranada sube Y no quieren pagar Busquen que Monoparty Allí es a discrecio El de los fans Así que hay unos Que actualizan al día Otros llevan meses Sin actualizar Esos son compas Amigos Esos son compas Gracias cabrón Como lo dicen En la familia peluche Nos evidenciaste Si este Hay una Iniciativa Yo creo que también De ahí Cabrón No mames Ok También También de ahí Viene un poco el pedo Porque hay gente Buena samaritana Que dice Güey Yo pagué mi mensualidad De fanbox De patreon De only fans Y se los vengo A compartir De gratis Dices Ay que chingón No El pedo es que Que Monoparty Es un pinche servidor Un image board Ya gigante Inmenso Que tiene la base De datos De muchos creadores De contenido Muchos y muchas Creadores de contenido Tanto hay dibujantes Ilustradores Como hay Muchachonas Muchachonas Que tienen Su only fans Su fanbox Su este Como se llama El otro Su Gumball road También Y que Monoparty Justamente Junta todas Las bases de datos Que pueda tener El artista O la cosplayerita Sabrosona Que les interese Entonces Hay cuidado No más Porque ya se ve Que la idea También de De que Monoparty Ya ahorita Te pide Que te puedas Dar de alta Como usuario activo Si quieres por ahí Apoquinar Para las bases De datos Pero sospecha La gente Que pues Si en algún momento Meten Asuntos de membresías Ahí les puede caer La DMCA Y valió bien Verga Que Monoparty Pero si hoy por hoy Este Es un Es un relicario Amigo Es un clarito En la oscuridad No va a ver Así en vivo Así como Verga güey Eso no Eso no lo digas Pero bueno Pues ya Ni modo No ni pedo Ni pedo Jova90V Le aventó Treinta monedas A corazón alegre Aquí entra Bien del fin Hasta el fin Diciendo No pude ser Amigo ¿Con quien crees Que hablas amigo? No puedes ser No Tengo aquí Todo listo Ya toda la pinche Producción amigo Pero bueno Dicen Dice Plasma Para que amarre Dice Hay cosplayers Hay cosplayers Sabrozongas Este Búsquenlo usted Y se la va a encontrar Y de una vez Ya que estamos aquí Que les vale verga Búsquense Fapachi.com Fapachi.com También es un repositorio De bases de datos De Chama Con más preciosos Entonces Aquí lo escucho Primero Para que nos echen La culpa Para que nos lleve La verga De todas Una vez Que fuerte Pero bueno Pues ahí está Nos preguntaban Por los gotis A ver rápido En vergüenza Nomás los gotis No vamos a irnos Por generador Por cómo se llama Por este Por Clasificación Quienes son los que están Este Nominados para gotis A ver Vamos a ver Está Elden Ring Está Stray ¿Ya fueron los gotis Entonces o cómo? No, no, no O sea Los nominados ya salieron Y los nominados A categoría Mejor juego del año Está Stray Está Elden Ring Está God of War Ragnarok Ok Faltan dos más Déjame ver Nominados Goti 2000 ¿Qué serie es esto amigo? ¿2023? 2022 ¿verdad? 2022 2022 2022 Está A Plague Tale Requiem En la segunda parte De A Plague Tale Jueguen A Plague Tale Está bien verga banda Chain of Lake Chronicles 3 Y Horizon Forbidden West Ah no A ver Espérame Son esos seis Ok A ver A ver rápido ¿Cuándo va a ser? Va a ser el 8 de diciembre Los gotis Sí 8 de diciembre amigo Terminando Terminandito No, no es cierto Todo esto Va a estar el mundial En sumero En sumero No, no Hasta el 17 Van a darse unos putazos Con el mundial Que fuerte A ver Mira Es A Plague Tale Exactamente Que refuete Hermano Que refuete A Requiem Ese no sé cuál es Fíjate Elden Ring Es un gran juego amigo Que es de From Software God of War Ragnarok Que es de Santa Monica Horizon Forbidden West Ah que es donde sale La mona del Genshin Este Salud Marmota Que está indignadísima Porque le digo Que la mona Que sale ahí Es la del Genshin Ella salió en Genshin Amigo Está en el Genshin Es mona de Genshin Sí, sí, sí Aloe sale en Genshin Sale en Genshin Sale en Fortnite Bueno, creo que nada más Pero es un Es un mujer o no Un personaje o no Sí, no Está muy bonita Digo Como que Este Ya Este Retiene líquidos En Forbidden West Forbidden West Pero Y el cero machonchis ¿No? Sí, este Y Stray Y Xenoblade Chronicles 3 A ver Yo creo que debería ganar Stray Porque Creo que si Tuerce el género Plataformero Este tipo de juegos De De Narrativa Que Que Lo Lo visual Te va narrando el juego Tipo Este Shadow of the Colossus Este Este tipo de juegos Que hacen en ¿Cómo se llama? En En Japón Que hacía Fumito Ueda Y Y esta ondita De estos juegos También Indies Que sin diálogos Y sin muchas cosas Te cuentan una historia Y el hecho de que sea Un gatito No sé Creo que En teoría debería ser Ese el juego del año Porque además era un indie O sea No mames Era un juego muy chiquito Y que Todo el mundo jugó Esa madre Ahora Pues en producción Es el Thor Ragnarok Digo el Thor El ¿Cómo se llama? El Good of War Ragnarok O sea A mí también me pasa eso Sí Yo creo que debería ser O sea Va a ser Yo creo que va a ser El Good of War Ragnarok Oh Está bien bonito Viejo Lo he estado jugando Y está Pokémon Y esa mierda Ahora Es que también ¿Qué es lo que debería Tomar en cuenta De Game Awards Para calificar un huevo Un huevo Un juego Para ser Goti Venga Que sea Que tenga un chingo de presupuesto Chingo O que O que Cambie O que sea Muy trascendental En el En el año En el que salió Evidentemente Good of War Yo creo que es el juego Más Era el juego Más esperado del año Pero pues también Lo precede Este ¿Cómo se llama? El Good of War El pasado ¿No? O sea El Good of War 4 Entonces No lo sé Yo creo Yo creo Que debería ser Este Stray Pero Yo creo que va a ganar Good of War Tú jugaste el Good of War ¿Verdad? Dices Sí Sí Yo te lo estoy corriendo Hoy con mi cuñado Y es una pinche chulada Digo es muy parecido Al 2018 Sí tardó 4 años Esta madre en llegar Estuvo cabrón el pedo Pero bueno Ustedes saben por qué fue Este Y esa pinche historia Que yo dije Güey como que Nos están queriendo vender A huevo a trellos Como el nuevo God of War Y va a estar muy cabrón No no mames Le está llevado de una manera Yo creo que Genial O sea En cuanto a sistema de juego Puede que No te sorprenda mucho Porque tiene Algunas mecánicas Que tiene el 2018 Que ya eran muy vastas O sea La verdad La manera en la que Puedes jugar ese pinche juego Es interminable No te acabas Todas las maneras En la cual Puedes hacer mezcla De habilidades De combos Y de armas Y aquí metieron Armas nuevas Y están muy chingonas También Y la historia Que está debajo Está también muy Muy cabrona O sea No Si parece que Fue como Super planeado Así tipo Etapa 4 De Marvel Con mucho Pinche cuidado Con mucho pinche cariño Y los sucesos que ocurren Están bien chingones También Y tiene un montón Un montón de feels Ese pinche juego Yo creo que Si el anterior Ya tenía un poquito De sentimientos En la trama Esta mamada Lo vuelve a hacer Lo hace muy muy chingón O sea Si te dan muchas ganas De seguirlo jugando Si por los putazos Porque hay muy buena acción Pero la pinche trama Talmente tiene así De los huevos Hasta el final Ahorita Ahorita pues no Bueno creo que si Ya le avancé un chingo También puedes aventártelo Por la libre Y le avanzas bastante rápido En la En la historia principal Pero este Si está Está increíble Esa madre Increíble Entonces Y creo que todavía falta Es la segunda parte De una trilogía O tetralogía Dependiendo ver Que tan ambiciosos Se ven los de Santa Mónica Este Pero si si dan ganas De que siga continuando Ese pedo Y que Venga un desenlace Que te saque de super pedo Sobre todo Es lo que Es lo que espero Con Ragnarok A ver Les contaré Ahora que lo termine El otro juego Que puede ser Y también apunta Es el El Ring Que tiene todo el año Todo el año Estuvo mamando la banda Con esa cosa Incluso gente Que no es fanática Del género Le entró Y de alguna manera Pues se las arregló Para sobrevivir Y disfrutarlo A pesar de De lo que opinó La banda Que es Gamekeeper Pero Si si hay maneras De entrar Del Elden Ring Aunque no son ustedes Unos grandes fanáticos De irse a la verga A cada minuto Este También resulta Que hubo gente Que le halló Amigo La cuadratura Del círculo Del Elden Ring ¿Tú lo jugaste? Esa madre ¿Eres fan? No Es que no El último que jugué Fue hace como 8 años Y jugué el Demon's Souls De Playstation 3 Amigo Entonces Siento que tengo que jugar Los demás No sé por qué Siento que si tengo que jugar De pérdida El Dark Souls 2 y 3 El Bloodborne Y luego ya Jugaría el Y luego no Y luego el otro ¿Cómo se llama? El de Ninjas Este ¿Cómo se llama? Que también hizo Sekiro Sekiro Y luego ya después Elden Ring Estuvo bien barato Si yo siento que Porque si lo juego Siento que me van a llegar Este Citatorios de los fans De los Soulslike Y me van a decir Está mejor el otro Aquí tenemos Varios fanáticos Está mejor el otro Está mejor el Sekiro Entonces Para quitarme los de encima ¿No? Ya en la verga Mira Ya llegó Mira Ya llegó José Horizon Sekiro es el mejor de todos Güey Les mama esa madre Digo Quiero jugar el Elden Ring Y me dicen Está mejor el otro Quiero jugar el puto Elden Ring A la verga Este Pues ahora si nos vamos Ahora si nos vamos Chico de gracias Por acompañarnos Este Grabamos aquí Porque ahora No tiene ganas De estar batallando En el pinche YouTube Perdón Ya la semana que Entregamos otra vez en YouTube De todas formas Ahorita de un rato Subo ya El capítulo para los miembros Si usted no es miembro De YouTube Está batallando Batallando No mame No mame El mejor de todos Los Souls Es el primero Que juegas Ay que bonito Mira un aplauso Para Javier Cena Man Gracias Es que esa es la actitud Gamer Van Están chingando Me vale verga El que te llegue No hay pedo Para mí Mira ahí va Jesús Skater Bloodhound ¿Cuál es el Bloodhound? Bloodburn ¿No? El Bloodhound El Bloodhound Se ve mejor No güey Eso no es Pero bueno Este Chico de gracias A todas las personas Que nos acompañaron Los que estuvieron aquí En el En el chat Este ¿Cómo se llama? Jesús Skater Al Plasma Onion De Javier Zin José Horizon Al Joval Y Miquet Que anda por acá Un saludo Ariel Florian A Pendrake02 A Leo457 A Bimael Conache También anda por acá Revantaker Carlos Díaz Huerta Que dice Mira la cara de felicidad Del core Cuando le dicen Cómo bajar porno gratis Este A todos los que están por acá Muchas gracias A los que aventaron Cheers Al Plasma Onion Al Jova A Leo Al Revantaker También a los que se hicieron Este Se suscribieron Como de Javier Zin Este A todos los que andan por acá Chingos de gracias En un ratito Para miembros Nos vemos Mañana voy a transmitir aquí también Mañana Transmite El miércoles Si no voy a poder Transmitir Este El Jueves Grabamos podcast El viernes Tenemos transmisión Este De cómo se llama Tenemos Watch Party El sábado otra vez En busca de lo desconocido Y el domingo Gokuraku podcast Toda la semana va a ser Para ustedes perros Se acaba el año En chinga En chinga Hay que darle Pero bueno gente ¿Dónde te pueden encontrar Minger? Un placer banda Como ya lo saben Ahí me pueden encontrar En twitter Como Arroba En shortcast Que un bajo Gracias a la gente Que llega por ahí A cotorrear A compartir El fanservice Lugares como Kemono Party Ya no lo andan mencionando Ya vamos a dejarlo acá Entre compas Fapachi también Entre compas Ya saben No lo escucharon aquí Este Y también Síganme ahí En mi página de monos Soy su punto com Diagonal Angel dibuja Gracias a mi carnalazo Darga Tomón Que pidió una comisión Bien marrana Y pues bueno Va a ser la única manera Ya que me la van a poner Poder poner Poder pedir Perdón En lo que encontramos Un nuevo sitio Para poder seguir Vendiendo chingaderas Este Pero muchas gracias Mi estimado Darga Tomón Ya estoy trabajando En tu mona Y también Síganme ahí En mi canal Mureño Twitch.tv Diagonal Angelcast Espero mañana Transmitirles Para cotorrear un poco Estoy acomodándole Unas cosas A mi Bonito avatar VTuber Entonces ahí Acompáñenme en el desmadre Mañana a las 21 horas Hora de la Ciudad de México Que son mis días de la noche Es un pedo Pero ustedes llegan A las 9 de ustedes No hay pedo Y gracias a la gente Que estuvo aquí Dando sus vitazos Soltando Apoquinando en Patreon Muchas muchas gracias Banda Le mando un abrazo Y un saludo muy cariñoso A mi carnalito Jaycey de la Vega Está pasando por algo complicado Mi carnal Pero pues aquí estamos Sus hermanos Los Inmamales Para lo que necesite Mi carnal Lo queremos mucho Ahí si ven al Vega Tírele buena vibra Porque está pasando Por algo complicado Este Y esperemos pronto Ande de nueva cuenta Por acá Vega te queremos Un chingo Sí Este Ya Aquí nos tienes a nosotros Aquí tienes tu casa Que siempre vas a tener Donde venir Y ya sabes que Te queremos un chingo Vega Este Gracias mi Angel A mí me pueden encontrar En arroba corealan Coreconcelan Con doblele en Twitter En Facebook también Ahí me encuentran Chingos de gracias A todos los que estuvieron por acá Nos vemos entonces Como les digo Este Pues mañana Mañana Más el miércoles No voy a transmitir Pero pues pásala bien Pásala bonito Mañana Este Pues es Andamos ahorita Con todo el espíritu mundialista Mañana Vamos a ver Este Mira Yo de verdad Yo espero De verdad Yo espero Que como se llama Que gane Pues que gane Porque pues yo creo que México Si necesita Porque le acabo de meter 400 pasos en caliente Yo necesito que Enojar más Dike en el 2 Tiene la cara Como Nicocado A bocado Qué pedo Jova 90 V le aventó 30 monedas A corazón alegre Mejor ponalas Chiqui Bum Ana Viene Jopa Chiqui 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 Bum Chiqui ¡Suscríbete al canal!